Ok, creo que estamos en directo, aún así como siempre cuando empezamos estos directos públicos, pues me gustaría antes hacer unas pruebas de audio y de vídeo, confirmadme a través del chat si nos escucháis perfectamente, veo por aquí que nos hemos iniciado un pelín después, pero bueno, confirmadme a través del chat si nos escucháis y nos veis bien. Sí, yo hablo también por ver si también se me escucha bien. A ver, otra cosita. A ver, estamos también probando además, que esta vez lo estamos haciendo también a través de Twitter, es decir, creo que está emitiendo a la vez en Twitter y en YouTube, o sea, es una... Un segundito. Un segundito, que tengo abierto varias veces el stick, por eso no lo estoy escuchando bien. Vale. Ok, me escucháis todos bien. Bueno, ¿cuánta gente hay por aquí? Pues sí, creo que estamos también en YouTube y en Twitter, estamos en las dos zonas a la vez, así que genial. Vamos allá. Lo primero voy a dejar por aquí que esté todo correctamente. Vamos a hablar de un tema que es bastante candente en el día de hoy. He querido hacer este directo abierto para hablar de un tema en el que yo creé un hilo justo en mi cuenta de Twitter, justo este fin de semana, que tuvo bastante repercusión, que a mucha gente le gustó, sobre el metaverso y sobre la realidad virtual, etc. Y para eso, pues, nos hemos traído a un experto del sector, como es Alejandro Váguena. Voy a hacer una pequeña introducción, tampoco nos vamos a extender demasiado, porque vamos a hablar de muchísimas cosas, pero el experto que tenemos hoy es graduado en comunicación audiovisual, también es profesor dentro de la Universidad Francisco de Vitoria y es CEO y fundador de Onirica Virtual Reality, o VR. Ya nos vas a comentar tú, más o menos, Alejandro, a qué os dedicáis. Lo primero, no sé si he hecho una buena presentación. Bueno, maravillosa. Me ha pasado que habéis trabajado con un multitud de empresas en este sentido, así que me gustaría que, para la gente que no te conozca, que nos hagas un poco, nos profundices un poco en lo que trabajáis, en qué desarrolláis dentro de Onirica y con qué empresas habéis trabajado y qué estés desarrollando actualmente. Sí, pues, bueno, la verdad es que cuando empecé con esto de la realidad virtual, para mí era un juguete, no era un negocio, ni mucho menos. Yo empecé, las primeras gafas que probé fueron el primer developer kit de Oculus y las Google Cardboard, que son unas gafas de cartón pequeñitas. Y en ese momento esto era como, ostras, para mí era como una atracción de feria, ¿no? O sea, no lo veía ni mucho menos como un negocio y empecé a investigar por curiosidad. Entonces, bueno, por no extenderme mucho, o sea, mi inmersión en el metaverso ha sido puramente vocacional, no ha sido un tema de... Veo aquí el pelotazo porque en ese momento ni siquiera se veía, ¿no? Y, pues, hemos trabajado, como empecemos tan pronto, pues, hemos trabajado con un montonazo de empresas, hemos hecho muchas cosas, hemos estado, pues, rodando documentales en realidad virtual en Fukushima. Y salió publicado esto en el país hace unos cinco años. ¡Qué guay! Y, pues, hemos estado, bueno, pues, las primeras experiencias que se hicieron en España, todo video 360, realidad virtual, también algunas de realidad fomentada, pues, estábamos por ahí, un equipo de, pues, de colegas que nos había interesado esto. Al final resultó que nos profesionalizamos y, bueno, pues, yo fundé Onirica VR y, pues, nos dedicamos a dar servicios a empresas, a negocios que pueden verse revolucionados con el metaverso. De hecho, estamos construyendo el metaverso para algunas empresas. Tenemos ya ahí mini metaversos dentro de algunas de las empresas con las que trabajamos. Muchas son multinacionales, entonces, pues, esto te da mucho juego, ¿no?, de, pues, el metaverso del área digital, ¿no? Y construyes ahí un metaverso en el que, pues, puedes ver las iniciativas de la compañía en un mundo completamente virtual. Y luego también hacemos, pues, cualquier tipo de tecnología de esto, pues, desde realidad virtual, esto que te acabo de contar, hasta realidad aumentada, tanto para smartphone como para gafitas, en la que, pues, bueno, pues, experiencias de diferentes tipos, pues, para museos hemos hecho, para varias cosillas. Y, nada, divirtiéndonos y haciendo cosas que la verdad es que a mí me apasiona muchísimo, me gusta mucho. Además, nosotros nos conocimos a través de Twitter y me echaste un capote una vez que publiqué el hilo. Me dijiste, oye, pues, podríamos hacer ciertas cosas guays sobre esto y hablar más en profundidad. Además, a mí es un tema que actualmente me apasiona porque, además de la gran apuesta que ha hecho Mark Zuckerberg por el tema del metaverso de manera tan pública, luego también Satya Nadella de Microsoft anunciaron que también se metían de lleno. Yo ya seguía mucho al que ha creado el ETF de Meta también, que es Matthew Ball, que ha hecho un montón de análisis. Yo, por ejemplo, lo seguía mucho por su faceta de que analiza, no sé si incluso es accionista de Disney, y yo personalmente, pues, he publicado muchísima información sobre Disney, he hecho mis propias tesis de inversión, etcétera, y mucha gente también me conoce en las redes por hablar sobre ella, y a partir de ahí empecé a ver que empezó a escribir Matthew Ball mucho sobre el tema del metaverso, ¿no? Empezó a meterse más en lo que sería Epic Games, a partir de ahí empezó a hablar sobre todo de Fortnite, Roblox, todo esto se fue haciendo un efecto bola de nieve en el que poco a poco se iba sumando cada vez más gente, poco a poco cada vez esto cogía más nombre, hasta que explotó, pues, cuando la decisión, ya meditada, pero de Mark Zuckerberg, de incluso hacer un rebranding completo de Facebook y cambiarle el nombre a Meta, ¿no? A Meta Platforms. A partir de ahí, no sé si nos puedes comentar desde cuándo empezaste tú con esto de la realidad virtual, porque ya se lleva hablando del tema de Oculus y de todo desde hace tiempo, hemos preparado incluso una presentación para ver los temas más importantes, bueno, lo ha preparado Alejandro, así que no sé si quieres que vayamos directamente a ella y vemos los temas principales y después ya, pues, hablamos tranquilamente de cómo puede afectar esto a las empresas, etcétera, o cómo quieres que vayamos. Sí, me parece bien, yo creo que esto realmente tiene un background de tanto tiempo atrás que creo que merece la pena conocerlo. Los orígenes, ¿no? Sí, los orígenes, porque es que, claro, aquí, ahora está el ruido, o sea, ahora está el disparo de salida, pero realmente la carrera se lleva planificando muchísimo tiempo y puede parecer que ha sido, hay gente incluso que piensa que, bueno, no digo que no le haya venido bien por este tema, pero hay gente incluso que piensa que todo lo de meta es una especie de estrategia de Mark Zuckerberg por desvincularse de la mala prensa que tiene Facebook y tal, pero si miras la historia realmente descubres que no, que aquí realmente hay mucha amiga y que Mark Zuckerberg lleva planeando esto bastante tiempo. Entonces, sí me gustaría, pues eso, las cosas más de historia y algunas cosas así tecnológicas, apoyarlo con la presentación y luego ya irnos a un tema más dialogado. Genial. Antes de comenzar con todo ello, decirme aquí a través del chat, que hay un montón de gente ya en directo y vendrá más gente ahora cuando salga un pelín más tarde, porque hemos empezado justo a las 7 y hay gente que está saliendo de trabajar, etcétera. Bueno, decidme a través del chat qué conocéis del tema del metaverso, la realidad virtual, no sé si o incluso si alguno de aquí por aquí tenéis gafas Oculus o de otra marca, comentadme aquí a través del chat para que más o menos me haga una idea, porque tiene que haber gente de todo y gente muy novata. Yo me considero un novato dentro del sector, aunque lo estoy empezando a estudiar con fuerza, pero bueno, comentarnos aquí también a través del chat. Bueno, mientras tanto, pues si vas iniciando la presentación, no sé si la tienes ya puesta. Sí, la tengo por aquí. Vale, si lo pones en pantalla completa te doy yo enseguida. Ya estoy, ya estoy. Genial. Ahí la tenemos. Perfecto. Vale, pues vamos a darle calla. Muy bien, pues bienvenido todos al metaverso, bienvenidos todos. Vamos a hablar un poquito de realidad virtual, mixta y aumentada. Y primero me gustaría empezar por hacer una, bueno, por poner un poco en contexto en qué lugar nos encontramos, ¿vale? Esto, que es la Tierra, vamos a hacer una pequeña comparación, ¿vale? Para que veamos la escala de lo que se nos viene. Esto, que es la Tierra, sería el mundo digital tal como lo conocemos, ¿vale? Por aquí estaría el Big Data, por aquí estaría las redes sociales, estaría Microsoft, estaría Google, estaría Apple, los smartphones. Todo el universo digital que conocemos hoy en día y al que tan acostumbrados estamos, a pesar de que es, tienen muy tempranedad, ¿no? Es un universo que se lleva cultivando mucho, pero que su esplendor está llegando en estos últimos años. Esto de aquí, por algún lado de estar a la Tierra, es el inicio del metaverso, ¿vale? Es lo que está en construcción, es un mundo que podemos atisbar y que podemos pensar en qué es lo que se nos viene. Y hay cosas que son más o menos predecibles, pero estamos en una fase todavía muy inicial en el que se está construyendo. Y se pueden ver qué cosas van a venir, pero no las puedes, o sea, no las puedes saber con certeza todas. Pero después tenemos el metaverso completo, que esto es algo que nadie sabe, nadie, ni siquiera los más expertos en el sector saben lo que realmente va a implicar todo esto. Porque estamos hablando de un universo completamente nuevo. Estamos hablando de convivir con elementos digitales como si fuesen reales, con elementos virtuales como si fuesen reales. Y las implicaciones que esto va a tener son impredecibles, ¿no? Entonces, lo máximo a lo que podemos aspirar hoy es hacer una pequeña proyección de futuro y una pequeña explicación del origen de todo esto. Y después ya, Luis, Luis Miguel, si te parece, pues ya comentamos cómo lo ves tú después de lo que voy a contar yo aquí. Genial, genial. Espero no aburrirte porque yo sé que tú ya has investigado a fondo de este tema. Bueno, pero aquí hay mucha gente que no ha tocado el tema todavía o incluso gente que a nivel tecnológico se queda un poco atrás, pero es normal, ¿no? Porque el mundo tecnológico es disrupción tras disrupción. Incluso ya el tema de la realidad aumentada ya es como ciencia ficción, ¿eh? Para alguna gente es ciencia ficción. Es casi ciencia ficción, ¿no? Es ciencia ficción incluso para los que nos dedicamos a esto. Yo a veces lo pienso y digo, ¿en qué nos estamos metiendo, no? A la gente le da mucho miedo también. Porque yo estoy empezando a ver con esto como cuando pasó con la época de los videojuegos, con internet y todo, que está habiendo ya un rechazo de primeras, ¿no? La gente ya, uff, yo no quiero estar eso, yo quiero vivir en el mundo real, etcétera. Pero yo creo que pueda tener ciertas ventajas esto también, ¿no? Y ahora, bueno, ahora las comentaremos. Te dejo que sigas con la explicación. Bueno, yo creo que como lo ideal es empezar cuanto antes, o sea, yo creo que por un lado es necesario saber el origen de dónde viene todo esto. Luego también hay muchas veces que veo que no queda claro del todo la diferencia, ¿no? Realidad virtual, mixta, aumentada, qué diferencia hay entre estas cosas. Y luego, por otro lado, está bien saber la perspectiva en qué momento de la evolución tecnológica estamos, cuál es el contexto actual y cómo podría ser el futuro. Y luego, cuando se trate ya de hablar de la revolución, que esto va a suponer para muchos sectores y para las empresas, yo creo que ahí estaría bien, Luis Miguel, ya que quitásemos la presentación y ya simplemente fuésemos tú y yo charlando sobre ello. Entonces, para comenzar, para saber el origen, me gustaría hacer una pequeña reflexión antropológica prácticamente o filosófica en la que, bueno, si nos fijamos en el ser humano, siempre ha intentado reflejar de su realidad o trascender su realidad y plasmarla de alguna manera con su propia visión o su propia visión de explicaciones de cómo es la realidad que él se encuentra o al menos su imaginación de cómo sería la realidad, ¿no? Y empezó de forma súper primitiva, ¿no? Con pinturas que eran elementos naturales, ¿no? Que servían para pintar en las cuevas. Se fue sofisticando con la pintura y empezamos, pues Leonardo da Vinci con la perspectiva aérea, pues a ver cómo podríamos crear en las imágenes esa sensación de profundidad para que cada vez los cuadros fuesen más similares a la realidad. Después tuvimos la fotografía y después el cine, ¿no? Imágenes en movimiento que ya nos acercaban a la realidad de una forma mucho más efectiva. Y después tenemos dentro del cine también una evolución que sería la gran cantidad de efectos digitales que se han creado que hacen que podamos crear universos espectaculares, ¿no? Y que las películas nos acerquen a realidades que han imaginado otros y que son espectaculares. Y por último, y es que es un paso natural cuando lo ves de esta manera, tenemos que queremos seguir nuestro camino hacia adelante y queremos trascender de esa pantalla y meternos en ella y sumergirnos en otra realidad que sea diferente, ¿no? Entonces, por un lado, tendríamos todas las aplicaciones de realidad virtual en las que tú te metes en un universo completamente nuevo, ¿no? Y trasciendes de lo que es la pantalla y por otro lado tendríamos la realidad aumentada en la que hay elementos virtuales en tu propio entorno y de alguna forma esa realidad que tú tratas de plasmar, pues la tienes a modo de experiencia en tu propio salón. Entonces, desde mi punto de vista, es un paso natural evolutivo de los humanos. O sea, esta es una de las razones por las que yo veo que esto es una tecnología que no es como algunas otras que han pasado de esos layo y luego se han marchado, sino que realmente creo que esta tecnología tiene futuro y es un paso evolutivo natural de la naturaleza humana. Han habido intentos antes que ahora, ¿vale? Los intentos por traer la realidad virtual a nuestro tiempo han sido varios. Por ejemplo, Nintendo tuvo un intento en 1995 con Virtual Boy. El principal problema era que la tormenta perfecta tecnológica, que es la que sí que tenemos ahora mismo, en ese entonces no estaba presente, ¿vale? Los procesadores de los ordenadores no eran suficientes como para que una persona con unas gafas girase su visión y pues pudiese ver a los lados. Por un tema que vamos a ver después, que es el tema de la frecuencia de las pantallas, ¿vale? Y de la latencia a la hora de desplazar tu cabeza, que eso genera mucho mareo. Entonces, no fue posible hasta que de pronto este chico, llamado Palmer Lucky, en su garaje, es un chaval, bueno, era, ahora ya no sé qué edad tiene, pero cuando empezó con todo esto andaba, pues, por sus 17 años más o menos, y en el garaje de su casa, pues, se decidió a crear un prototipo de unas gafas de realidad virtual, ¿vale? Para hacerlo, hizo una campaña crowdfunding en Kickstarter, que para quien no lo sepa, pues es una de estas plataformas que subes tu proyecto y pides micromecenazos, ¿no? Y él puso como meta 250.000 dólares. Pasadas unas pocas semanas de su lanzamiento, ya había superado los 447.000 dólares, ¿vale? Pero es que pasado ya pocos meses había superado la cifra de 2 millones de dólares, teniendo 2.437.000 dólares como crowdfunding, como final, ¿no? Esto, obviamente, atrajo la atención de muchas empresas del mundo tecnológico. El headset o la empresa, como brandeó esa empresa, es Oculus, ¿vale? Es la famosa Oculus. Y más tarde llegó Facebook, bueno, sacó el primer developer kit, ¿no? Es un casco que simplemente servía para que desarrolladores pudiesen ir creando sus primeras experiencias, pero no estaba comercializado. Y después Facebook compró la empresa por 2.000 millones de dólares, ¿vale? O sea, esto fue bastante significativo porque es verdad que, aún siendo Facebook una empresa de un tamaño considerable, 2.000 millones no era una inversión pequeña. Y, bueno, este fue... Pero una pregunta, Alejandro. Los que entraron en Kickstarter, que le financiaron, ¿se llevaron parte de las acciones de la empresa? ¿O solo era una especie de préstamo y eran acreedores nada más? A ver, yo... Porque eso sí que no lo sé. Sí, yo por lo que tengo entendido, esta empresa no la creó él solo. Es decir, él es el líder, él era el CEO de la empresa. Entiendo que detrás habría, no sé si parte de eso de micromecenazgo viene de sus socios. No conozco en profundidad cómo fueron la financiación, pero sí que sé que en Kickstarter, por ejemplo, aquellas personas que dieron más pronto el dinero que él puso como meta para recibir sus gafas, recibieron las gafas. O sea, no recibieron acciones de la empresa, pero recibieron las gafas en un momento que era bastante clave a nivel de desarrollador. O sea, los que... Lo digo porque si no fue, el movimiento sería brutal. Si yo le meto a través de Kickstarter ahí, no sé, X dinero y luego lo compra por 2 billion Facebook, hago el negocio redondo, ¿no? Pero no creo que les dejaran participaciones. Yo, sinceramente, no lo creo tampoco. Porque esto, al final, tú piensas que él le puso como meta 250.000 dólares. Yo creo que él tampoco se espera a recaudar tanto. Dos millones de dólares es muchísimo y... Es una locura. Y tampoco ni mucho. O sea, yo creo que cualquier negocio de emprendimiento como este jamás te piensas que después de Kickstarter viene la compra de Facebook por 2.000 millones. Entonces, eh... Que llega Marsá, que Arbel y toca tu puerta, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, claro. Obviamente, después de esto, ¿qué pasa? Pues Parmen Lakey, súper famoso, ¿vale? Es, bueno, no sé si llega a ser milmillonario, pero desde luego tiene una gran fortuna. Y, bueno, él ahora mismo no hace cosas de VR, que yo sepa. Es decir, él está centrado ahora mismo en temas militares con el ejército estadounidense. Porque, bueno, su trayectoria en Facebook, pues, tuvo su punto y final con una polémica, que hubo un tema de, bueno, de a quién votaba, o de cosas que había financiado y tal. Y, bueno, se lo cargaron de Facebook, básicamente. Pero, bueno, lo importante es que después de este momento en el que Facebook compra a Oculus, empieza a haber una competición de muchas empresas importantes que empiezan a desarrollar sus propios headsets. Esta competición es muy buena porque le plantea al mundo que realmente esta tecnología va a algún lado. es decir, que esta tecnología se está desarrollando y hay interés por parte de las empresas. Y de aquí destacaría sobre todo a Sony y a HTC, ¿vale? Son las empresas de estas que veis aquí, son las que, bueno, pueden de alguna forma llegar a competir con Oculus si es que ahora se puede competir con Oculus. Porque, claro, después de lo que acaba de pasar ya lo veo complicado. Esta es una conferencia de Facebook en 2016 en el que Facebook hace un roadmap de aquí a 10 años, ¿vale? De cómo ven ellos la compañía. Y si os fijáis en el año 5, lo que ocurre es que se centran en conectividad, inteligencia artificial y realidad virtual y aumentada. Esto es para Facebook, o era para Facebook, el futuro de la compañía, ¿vale? En 2019, sí, perdón, Luis. Sí, sí, que lo sabían desde hace ya tiempo. Es decir, yo he hecho muchos análisis sobre Facebook. Yo soy accionista de Facebook, bueno, de Meta ahora. Ya somos dos. Y llevo ya desde hace ya tiempo, o sea, no por el tema de lo que está pasando ahora. Incluso ahora, pues me ha hecho estudiar más, ¿no? Porque una cosa que yo personalmente sí era como algo residual dentro de la empresa, pero que actualmente va a coger unos visos de ser el negocio core, ¿no? Y ahí es donde ya lo tenían bastante claro y Mark Zuckerberg dice, no, es que ahora lo están haciendo para cambiar el rebranding por la mala fama que tiene el nombre de Facebook. No, no, no. Esto ya viene del roadmap que estás mostrando antes. Viene ya clarísimo que lo tenían planificado desde hace ya a 10 años vista, ¿no? O sea, y empezaban en el año 5. El año 5 es ahora. Claro, es que ese es el tema. Sí, sí, es que es increíble. Que es que no es casual. O sea, no eligieron... O sea, ellos dijeron 5 años y es que lo han cumplido. Es bastante espectacular. De hecho, muy poco después de este momento, ¿vale? Bueno, muy poco después en perspectiva, ¿no? Pero la verdad es que empezaron... Bueno, el propio Mark Zuckerberg lo dijo, que esta es la siguiente computer platform, ¿no? O sea, al final, el tema de lo que supuso el smartphone para los ordenadores personales, pues todo el mundo cree ahora mismo que va a ser la realidad virtual y aumentada. Bueno, cuando digo todo el mundo, hablo de Mark Zuckerberg, de Tim Cook, ¿vale? De los principales líderes de empresas tecnológicas. Y yo creo que esto se parece bastante... Que te he visto alguna vez... Sé que has leído el libro, porque te he visto alguna vez comentarlo, el libro de Peter Thiel de 0 a 1, ¿no? ¡Guau! Brutal ese libro. Ese libro es espectacular. Yo creo que esto se parece a uno de esos momentos en los que pasamos de 0 a 1. Es decir, es algo que realmente cambia por completo el formato, cambia el status quo... Por eso me motiva tanto estudiar sobre ello. Porque estoy viendo todas las pautas de una transformación de 0 a 1. y que le va a caer mucho hate. Es que la propia figura de Mark Zuckerberg ya trae mucho hate de por sí. Pero es que si además es una disrupción tan grande y este paso... Y mucha gente se cabrea porque dice, oye, esto del mundo del metaverso no lo está inventando Mark Zuckerberg. No. Pero está siendo el que está poniendo casi un all-in sobre la mesa en comparación con... Es un paso muy importante el que está dando Facebook en este sentido, ¿no? Frente de otras empresas. Estoy de acuerdo. Y de hecho, a Mark Zuckerberg se le acusa mucho de falta de originalidad. Pero es que yo creo que los accionistas no quieren originalidad. Quieren efectividad. Y yo creo que en ese sentido Mark Zuckerberg ha demostrado ser implacable. O sea, cualquier movimiento estratégico que ha hecho, aunque sea a golpe de billetera, lo ha conseguido monetizar. Y bien, entonces, yo sí que creo que realmente hay un plan detrás de todo esto porque si no, nunca hubiese ocurrido esto que hemos visto recientemente, ¿no? En el evento Connect que hacían anualmente, que normalmente era un evento de desarrolladores de Oculus, pues anunciaron el cambio a meta que, de paso, me gustaría decir que yo este evento lo vi en el metaverso. O sea, yo este evento lo vi con unos colegas en realidad virtual, compañeros de trabajo, ¿no? De sector. ¡Qué guay! Y estábamos ahí pues en el metaverso viendo a Mark Zuckerberg decir que ahora el nombre de la compañía es Meta y estaban ahí muchos avatares con nosotros, ¿no? En plan, todo el mundo flipando ahí con que se habían cambiado el nombre y tal, aunque nos lo olíamos porque ya lo llevaban diciendo y rumoreando un tiempo, ¿no? Pero sí, sí, este evento yo lo vi en el metaverso. Y de este evento, si lo habéis visto ojeado, me parece que es un pitch del futuro. Esto realmente es vender el futuro pero no es el presente. O sea, ahora mismo estamos a las antípodas de lo que Mark Zuckerberg planteó en este evento en el que un universo lleno de avatares interactúan entre sí con unos gráficos espectaculares como si fuese Ready Player One. No estamos ahí, ¿no? Que, por cierto, me la volví a ver ayer, antes de ayer. Yo tengo muchas ganas pero he visto que no hay ninguna plataforma que te deje, bueno, pero no hay ninguna plataforma que te deje. No, yo la compré por cuatro euros, cuatro y pico euros en YouTube. A través de la plataforma de YouTube. Desde ahí la puedes comprar y está bastante más barata. Pues me lo echaré un ojo porque yo también me han entrado ganas de verla. Yo me lié el libro y luego vi la película y me han entrado después de eso y me han entrado ganas de verla de nuevo. Sí, sí. Bueno, este es un poco el origen, ¿no? Entonces me gustaría también explicar un poco la diferencia, ¿vale? entre realidad virtual, mixta y aumentada. Tenemos diferentes headsets, ¿vale? O diferentes dispositivos. En las gafas de realidad virtual lo que hacen es... Voy a quitar un segundo la presentación si te parece bien, ¿vale? Para mostrarlo en cámara. O bueno, la puedes quitar tú, ¿no? Te pongo en grande a ti. Eso, eso, eso. Vale, es para enseñar las gafas. A ver, a ver, a ver, a ver... Porque es que esto es un jaleo, ¿eh? Sí, ahora la he dejado de compartir con lo cual igual... A ver, te voy a... Voy a detener yo mi cámara, ¿vale? Y a ver si se te muestra a ti en grande. Ahí. Mira. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, quería enseñaros estas gafas, ¿vale? Simplemente las gafas de realidad virtual, la peculiaridad principal es que son... Estas son las Oculus, ¿no? Estas son las Oculus Quest, ¿vale? Entonces, estas gafas tú te las pones y te aíslan por completo de tu entorno. Entonces, solamente ves aquello que está en el mundo virtual y por lo tanto tú estás presente en un mundo construido completamente virtual, ¿vale? En el que, pues, puedes hacer muchas cosas, pero estás en ese mundo y eso es realidad virtual. ¿Qué es la realidad aumentada? Es, en tu mundo físico, tú puedes ver, pues, elementos virtuales a través de tu propio smartphone. Esto tenemos el ejemplo, pues los filtros de Instagram serían un ejemplo de realidad aumentada. El Pokémon Go es otro ejemplo de realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada en realidad? Es el presente, pero no es el futuro, ¿vale? El futuro es la realidad mixta, que es con unas gafas similares a estas, estas gafas son de Snapchat y no son de realidad aumentada. Ya me gustaría que estas gafas fuesen de realidad aumentada porque esto sí que es el concepto más del futuro, ¿no? Esto sí lo llevarías por la calle. De hecho, yo he hecho la prueba de llevar esto por la calle y nadie me mira raro, porque es la primera vez. Yo normalmente voy con... A ver, a ver, llevan como una especie de camarita, a ver. Sí, mira, llevan una cámara aquí, otra cámara aquí. Aclaración. Esto no es realidad aumentada, pero en el futuro la realidad aumentada también llevará camaritas para hacer reconocimiento del entorno y poder ubicar los elementos virtuales, ¿vale? Pero bueno, imaginémonos que lo fuesen, ¿vale? Porque tengo ahí unas jolones pero son más tostas y yo creo que esto es más el concepto del futuro, ¿no? Entonces, tú te pondrías las gafas y a través de estas gafas, pues en el mundo físico, tú verías elementos virtuales, ¿vale? Tú verías, pues hologramas, todo tipo de elementos virtuales con los que tú puedes interactuar. Y esto es algo que ya se está haciendo en software. No se está haciendo en dispositivo, como serían estas gafas, pero ya se está preparando todo ese entorno virtual lo están preparando empresas como Apple, empresas como Meta, empresas como Niantic, que es una empresa de la que hablaremos, ¿vale? Que Niantic son los desarrolladores del Pokémon Go. De Pokémon Go, sí, sí. Y ayer dieron una noticia bastante interesante para los que estén interesados en el metaverso porque han cambiado las reglas de juego completamente. De hecho, no me extrañaría que Niantic fuese una de las empresas con más futuro en esto y no sé si alguna vez llegarán a cotizar en bolsa, pero si lo hacen... Estuvimos hablando de esto, de Niantic, porque es como la caja negra. Es la caja negra de Niantic porque se supone que tiene participaciones Nintendo en ella, pero era bastante complicado encontrar información sobre las cuentas de Niantic, pero tienen que ser monstruosos sobre todo lo que ganaron con el boom de Pokémon Go y lo que están haciendo fuera. Luego le preguntaré también a Carlos Santiso que estuvo por aquí con nosotros en Versión Racional y en el proyecto Pioneros, aunque este es una charla más pública y estuvimos hablando de Nintendo y estuvimos hablando justo de eso, de Niantic, que era como un valor oculto que tenía ahí Nintendo, pero bueno, habrá que rascar más si estás diciendo que va a haber movimientos. Bueno, de hecho, una forma de aprovecharte de Niantic es Nintendo, lo que pasa es que es una forma diluida de aprovecharte de Niantic. Lo interesante sería porque, de verdad, Niantic, o sea, yo tengo mucha confianza y más después del movimiento estratégico que han hecho ayer, que ya lo hablaremos, pero básicamente es la tecnología que está detrás de Pokémon Go y que les permite a ellos ubicar Pokémon en tu entorno y bueno, yo no sé, Luis Miguel, si aunque sea por curiosidad tú te llegaste a descargar esa aplicación y viviste experiencias con esas. Yo he jugado a Pokémon Go. Sí, sí, y jugado que parecía que habíamos vuelto a ser niños pequeños e incluso nos miran bien los frikis estos aquí cazando Pokémon. Bueno, los frikis éramos todos, o sea, la experiencia que yo he tenido con ese juego ha sido... Yo estuve enganchado, yo lo admito. Llamarme friki, pero yo estoy enganchado. Bueno, dentro de poco tendremos que llamar friki a todo el mundo porque ese es el futuro, es decir, los juegos en la calle y todo el desarrollo tecnológico puede parecer que es simplemente ubicar elementos virtuales en la calle y ya está, pero hay una tecnología detrás muy potente de reconocimiento del entorno, tecnología que reconoce el cielo, que reconoce césped, que reconoce edificios, que reconoce formas, eso es prácticamente tener parametrizado la tierra. Sí, sí, sí. Entonces, es muy heavy lo que hay detrás de todo eso, y ese es el metaverso de realidad mixta o aumentada que desde mi punto de vista es el que más futuro tiene, ¿vale? Porque realidad virtual es muy interesante, pero creo que va a ser algo más de nicho, así como lo son, por ejemplo, los videojuegos, pero la realidad aumentada creo que es tan revolucionaria y va a ser tan útil para las personas que realmente creo que no va a haber nadie que no puse realidad aumentada en su día a día, o sea, me juego lo que quieras a que de aquí a, y es donde no quiero comprometerme, el tiempo no, de aquí a X, esto va a ocurrir, o sea, es un acontecimiento que va a ocurrir. Marsa, que es verdad, 10 años, ¿no? Está poniendo cifras 10 años, bueno, pero a la velocidad a la que va muchas veces la tecnología, a lo mejor en 5 años ya. Tenemos muchas cosas. Ojalá, a ver, desde luego el universo aumentado ya está entre nosotros, o sea, lo dicho, o sea, en cuanto Niantic ha sacado que esto pasó ayer, su tecnología, a que cualquier persona pueda, cualquier developer obviamente, pueda desarrollar con esa tecnología, es que esto es como cuando, esto es como cuando Steve Jobs sacó el primer iPhone, este es el dispositivo, ahora os toca a vosotros hacer las aplicaciones y ¿cuántas aplicaciones hay de iPhone que te son útiles en tu día a día? Pues 800.000 millones, la aplicación del banco, el GPS, cualquiera de las aplicaciones, pues esto es parecido, ¿no? O sea, esto es un nuevo ecosistema, aquí tienes un nuevo ecosistema. Este es el ecosistema. Luchar. Luchar. Peleados. Peleados entre todos. Oye, no lo he dicho, aquí hay mucha gente, ya estamos más de, entre unas, estoy viendo porque estoy, si me veis con la cabeza mirando para, es que tengo tres pantallas, y he hecho la prueba justo en este directo y hay gente que nos está viendo desde Twitter, hay gente que nos estáis viendo desde YouTube. Los que estáis desde YouTube, por favor, todos los que estáis en directo, dadle un buen me gusta al directo para que vaya entrando cada vez más gente. He visto que habéis entrado un montón ahora en los últimos minutos, así que dadle un buen me gusta y compartid el directo con más gente que le pueda interesar porque yo creo que está quedando una charla súper guay y vamos a hablar de un montón de temas que no se están tratando en los medios convencionales o que la gente está muy equivocada en qué es lo más cercano, cuáles son las nuevas tecnologías, así que por eso, nada, solo os pido un buen me gusta. Y nada, seguimos. Perdona por el inciso. No, no, para nada, para nada. No, genial. Yo también lo apoyo, me gusta todo el mundo. No, pues lo que comentábamos, que al final es una disrupción que como tú dices es un tema la gente asocia a Metaverso ahora mismo a una tecnología concreta cuando en realidad es un ecosistema propiciado obviamente por una tecnología pero es un ecosistema y es potencialmente es inabarcable, o sea, es lo que planteo al principio, ¿no? De qué es el universo o que conocemos ahora mismo qué es el inicio del metaverso y qué es el metaverso en general, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas empresas que se van a poder beneficiar de este ecosistema. Entonces, me gustaría también acompañado de la presentación explicar muy rápidamente Sí. Dame un segundo que comparto pantalla. Sí, ¿en qué se basa esto? Vale. ¿En qué se basa esto? Porque al final de lo que se trata esta tecnología es de engañar a la vista o de engañar a los sentidos, sobre todo a la vista. Entonces, ¿cómo consiguen engañar a la vista? Este es el punto y mucha gente se estará preguntando cuánto tiempo falta para ver un elemento virtual en tu salón y que aparezca un elemento real o cuánto tiempo falta para que yo me ponga unas gafas y sienta que estoy en otro mundo pero que sienta que de verdad estoy en otro mundo y entonces, para entender eso es necesario entender esta tecnología, cómo consigue engañar al ojo humano y en qué estadio estamos en cada uno de esos momentos. Entonces, voy a compartiros un segundo de nuevo. Os voy a enseñar unas cuantas cosillas. Yo creo que está bien esto de intercalar. A mí me encanta esto. O sea, yo estoy muy motivadísimo con esto. Te voy a estar haciendo preguntas luego. Si no, es en esta charla luego después. Pero me parece una burrada porque yo creo que podemos... Igual que a lo mejor el tema de los smartphones porque ¿tú qué edad tienes, Alejandro, actualmente? Yo 31 años. 31 y yo tengo 34. Para 35, pues, claro, nosotros vivimos más o menos muy jóvenes la salida de lo que fue el smartphone o de esa disrupción de 0 a 1 que creó Steve Jobs y desde ahí se expandió por el mundo. Pero yo creo que esta la estamos viviendo in situ, ¿no? Ya con nuestros conocimientos a nivel de inversor, a nivel de ya más desarrollados y por eso me motiva mucho porque es una cosa muy, muy, muy nueva en la que puede haber, al igual que ha pasado con el cloud computing, al igual que ha pasado con el mundo cripto, al igual que ha pasado con los smartphones, pues, puede haber, como has dicho tú, un desarrollo brutal por muchas áreas, ¿no? Sí, esto que comentas tú es cierto, o sea, en el smartphone se veía claramente que era el futuro pero ahora la reflexión sobre esto es mucho más madura y sobre todo que todavía hay... O sea, ahora mismo yo considero que ni siquiera estamos todavía en el 1. O sea, estamos en esa transición en la que ese 1 se está creando y eso es lo interesante que todavía puede parecer que como Facebook se cambia el nombre ya esto ha despegado pero realmente hay mucho campo que recorrer, ¿eh? Dentro de que hay muchas cosas que se pueden hacer ya hay mucho campo aunque... Pero que además yo ya lo comentaba también en el hilo en Twitter que si queréis echarle un vistazo en arroba Luis Miguel Value pues ahí dejé un hilo justo el sábado pasado en el que analizaba un poco más la base del metaverso y también otra de las cosas que vamos a poder pecar es de llamarle a todo metaverso, ¿no? Y a lo mejor metaverso lo que estamos hablando es como diferentes entradas a ese metaverso global que todavía no está creado porque un metaverso de verdad real y una realidad paralela pura y dura tendría que tener su propia seguridad jurídica ahí tendría que tener sus propias normas tendría que interconectarse todas las empresas dentro de ese propio metaverso y eso queda muchísimo camino todavía y que hay muchas barreras a nivel tecnológico que todavía no te dejan yo ya lo comentaba también en el hilo el tema de las por ejemplo Fortnite con los famosos conciertos que ha hecho que intentaba meter a millones de personas viendo un concierto en directo pero en verdad tiene ciertas limitaciones no podemos juntar todavía yo que sé 100.000 personas 200.000 300.000 personas en realidad aumentada o realidad virtual metidos en un mismo concierto lo tienen que compartimentar bueno pues hay muchas cosas que todavía se tienen que desarrollar pero bueno estamos en el camino es lo bonito de esto ¿no? Sí me gustaría ya que has abierto ese melón me gustaría puntualizar sobre un tema a la gente es verdad que está asociando el metaverso a una especie de universo en el que tú vas a vivir que no tiene nada que ver con tu vida actual un poco Ready Player One ¿vale? Sí y yo creo que es una idea una idea equivocada del metaverso o sea yo creo que en primer lugar no creo que haya ningún momento en la historia de la humanidad en la que vayamos a vivir en un universo virtual al menos de forma consciente es decir que voluntariamente venga nos metemos en un mundo virtual y esa es mi vida o sea y si lo hay realmente lo hay pues con cosas pues con videojuegos o cuando te no sé si las personas que viven jugando a videojuegos todo el rato ¿no? y que es su universo pues a lo mejor algo así sí que puede existir pero no no va a haber un mundo en el que pues hay compres tipo second life o sea como tú decías Luis Miguel en tu hilo que me gustó mucho es que no es esto no es un second life o sea no es un creo que se llama así el juego ¿no? yo no he jugado nunca pero conozco el concepto ¿no? como de haces tus compras ahí haces tu tu vida ahí yo creo que el metaverso es esta revolución tecnológica en la cual nos van a permitir que elementos virtuales y elementos físicos van a convivir eso es el metaverso es decir que tú vas a poder en tu casa a lo mejor tener una decoración hablo de mí a futuro tener una decoración que es virtual de hecho ya tenemos decoraciones que son virtuales tú cuando subes una foto a Instagram y tienes un filtro que te hace brillitos en las mejillas eso es una decoración virtual y eso es una decoración virtual que forma parte del universo físico entonces para mí la definición correcta del metaverso sería más bien eso o sea un universo físico y virtual que conviven y en el que a veces puedes estar solamente en un mundo virtual otras veces estás en tu mundo físico acompañado de elementos virtuales pero esa combinación de cosas eso es el metaverso no vivir tu vida en otro lugar como si la tierra ya no existiese al fin y al cabo tendrá que haber una relación completa entre lo que estabas diciendo entre el mundo real y el mundo virtual y que sean uno como estabas diciendo o la propia realidad aumentada que tú puedas ir por la calle recibiendo ciertas informaciones pero claro lo que se abre ahí es un melón de un montón de procesos intermedios que tiene que haber ahí dentro que ahí como hemos dicho antes a luchar el capitalismo que haga su magia ahí dentro porque ahí puede ahí es que puede cambiar la forma de cómo consumir la propia internet es como hablaban mucho de la evolución de la propia internet a esto Sí, sí totalmente vamos a ver tecnológicamente un par de cosillas nada más quiero poner en contexto en primer lugar como esto se trata de engañar a nuestros sentidos vamos a por un momento reflexionar sobre cosas que pueden parecer obvias pero es lo que están intentando engañar al ojo humano entonces por un lado tenemos que vemos de forma estereoscópica es decir tenemos dos perspectivas tenemos dos ojos en segundo lugar tenemos un tipo de visión que es central y periférica la central sería aquella en la que focalizas tu atención y la periférica sería aquella que está más a los laterales y que está más borrosa el ojo humano tiene una cierta velocidad de refresco nosotros refrescamos las imágenes que se impregnan en nuestra retina cada 5 o 10 milisegundos y esto es una característica de cómo funciona nuestra visión otra característica es que tenemos enfoque selectivo esto quiere decir que normalmente tú cuando miras a un punto solamente se enfoca ese punto una forma muy clara de verlo es mirarte a la mano de cerca o sea si tú miras a la mano de cerca verás que está enfocado a la mano y todo lo demás está desenfocado y en cuanto quitas la mano verás que eso que está desenfocado se enfoca y esa visión selectiva perdón ese enfoque selectivo lo hacemos prácticamente sin darnos cuenta sin pensarlo y lo hacemos todo el rato con todas las cosas que miramos en milisegundos también entonces esta es otra característica que tiene el ojo humano otra característica es que estamos continuamente cambiando de perspectiva es decir estamos continuamente moviéndonos y cambiando de entornos y de perspectivas vemos con una cierta nitidez y vemos un color y una intensidad específicas entonces esto es lo que están intentando hacer con la realidad virtual engañar y con la realidad aumentada engañar a los humanos en el caso de la visión estereoscópica tenemos para engañar al ojo las representaciones volumétricas es decir los 3D cuanto más realistas y mejor procesados están esos 3D pues más engañan a esa visión estereoscópica de la realidad para el tema de la visión central y visión periférica tenemos una cosa en las gafas de realidad virtual que es el campo de visión que es cuánto abarca de tu campo de visión esa gafa de realidad virtual o aumentada y esto es muy importante para que nosotros sintamos que estamos en un lugar que no distinguimos si es realidad o es virtual porque si solamente nos dejan mirar por una pequeña ventanita siempre sentirán que estamos mirando por una ventanita el enfoque selectivo lo van a mejorar o lo van a arreglar esto todavía no existe todo lo que hablo sí que existe esto de momento existe pero de una forma más experimental es el seguimiento ocular esto sí que existe o sea las gafas hay determinadas gafas ya que te siguen dónde estás mirando con el ojo exactamente y con este seguimiento ocular lo que van a hacer en el futuro es que si tú miras a un 3D concreto a un 3D realista concreto van a enfocar solamente ese 3D y si tú miras a otro inmediatamente va a enfocar solamente ese otro 3D de forma que van a imitar ese enfoque selectivo que hacemos gracias al seguimiento ocular ¿vale? luego tenemos también para el cambio de perspectiva el seguimiento de la posición las gafas de realidad virtual y aumentada sigue en la posición en la que estás y eso es lo que permite que si tú estás en un universo virtual tú sientes que estés cambiando de perspectiva como si fuese el mundo real ¿vale? también tenemos así como el ojo humano refresca las imágenes a una velocidad determinada las pantallas también están mejorando tecnológicamente su capacidad de refresco en el tema de la nitidez con la que vemos los humanos pues tenemos mejoras en la resolución de las pantallas y en el tema del color pues tenemos la tecnología y de la intensidad tenemos la tecnología de color de las pantallas ¿vale? entonces representaciones volumétricas pues voy a darle un poco de play a este vídeo pero lo vamos a ver muy rápido ¿vale? no sé si se escucha escucharse no ¿si lo escuchas? no vale pues entonces le quito el volumen todos estos universos volumétricos ¿no? se construyen con Unity que es una buena empresa para mirarte yo no la he analizado pero desde luego creo que presentaba resultados ahora creo que hoy o por ahí esta semana creo que presentaba a mí me parece que tiene mucho futuro porque junto con Unreal que es Anocotiza en bolsa ¿vale? son las son las el programa de software pues lo que es Adobe para el diseño de la edición de vídeo esto lo es para las aplicaciones en general de móvil pero también de realidad virtual y aumentada ¿no? entonces este universo volumétrico pues se trabaja en él de esta manera ¿no? y como veréis pues aquí las imágenes no son de la de la capacidad de pues un Ready Player One pues porque para que esto se renderice en tiempo real o sea cada imagen que tú ves en Ready Player One es un ordenador que a lo mejor se ha tirado un mes trabajando para renderizar esa imagen y eso hace que se vea con esa calidad ¿no? aquí para que esto se renderice en tiempo real necesitas pues un ordenador que que para o sea claro la revolución tecnológica que tiene que haber para que un ordenador que antes se tiraba un mes renderizando un Ready Player One ahora la haga en tiempo real pues es grande ¿no? entonces de momento estas son las representaciones volumétricas que tenemos y esto es lo que tenemos ¿vale? para bueno pues para jugar con los elementos virtuales obviamente hay cosas más realistas que esto ¿eh? pero bueno es para un poco que se entienda cómo se trabaja metagráfica de todos ahí va a necesitar un avance brutal ¿no? para poder consumir todo eso y para poder desarrollarlo claro que a mí me gustaría también que cuando ya hayamos visto todos estos factores tecnológicos que necesitan desarrollarse estudiemos también juntos qué empresas se van a ver beneficiadas del metaverso porque no tienen por qué ser empresas directamente relacionadas con el metaverso o sea los microprocesadores las tarjetas gráficas son cosas que ya son útiles a día de hoy incluso si el metaverso se estrellase ¿no? pero que si el metaverso finalmente se hace efectivo pues se ponen menos beneficiadas ¿no? Sí, Nvidia está volando por ejemplo o sea está volando en bolsa estas últimas semanas además hablaron algo del metaverso también creo no lo he leído pero hablaron ayer o antes de ayer algo del metaverso también yo creo que como está en boca del mundo pues se ahora se aprovecha todo el mundo y se sube el tren efectivamente ya todos están haciendo el metaverso ¿no? como esto va a tener cierta pegada los primeros paros le caían a Zuckerberg pero luego ya todo el mundo se suma a la fiesta esto está muy mal pero dejadme decir que yo también estoy trabajando en el tema sí, sí, sí es como el blockchain ¿no? hace unos meses justo, justo, justo el tema del campo de visión de las gafas esto bueno he intentado ilustrarlo de esta manera ¿vale? para que lo veáis más o menos claro pero es eso o sea tú normalmente esta visión que se ve no sé si se ve mi ratón entiendo que sí ¿no? sí, sí, se ve vale, perfecto esta parte de aquí que tú normalmente verías completamente desenfocada es necesario que el headset que tú lleves al menos en realidad virtual abarque ese campo de visión porque eso es lo que te sumerge por completo en el universo virtual y tú no sientes que estés con unas gafas sientes que estás en un universo virtual entonces actualmente el campo de visión es más parecido a esto ¿vale? hay algunas gafas que más hay algunas gafas bueno que menos ya muy pocas pero hay algunas gafas que más pero el parámetro de que vienen las gafas o sea que te permiten las gafas ven exactamente igual que vemos nosotros esto todavía es un desarrollo pues que todavía no se ha hecho ¿vale? aquí esto es para a ver un segundo ahí vale bueno no puedo hacerlo bueno es igual esto sería más o menos lo que tú verías de una imagen en VR ¿vale? y este cuadrado lo que pasa cuando tú miras arriba y abajo este cuadrado es como que se va moviendo por esa imagen esto aplicado sobre todo al video 360 ¿vale? de hecho con respecto al campo de visión uno de los problemas más grandes que hay ahora mismo en la realidad aumentada es este ¿vale? fijaos si con 100 grados de libertad que para realidad aumentada estarían genial hemos dicho que para VR no eran suficientes en realidad aumentada estos son aproximadamente los campos de visión en los que nos estamos moviendo voy a hacer no sé si te hago muchos líos si te voy cambiando la pantalla a mi pantalla a mi imagen Luis o si prefieres que lo haga todo el rato te lo quito te lo quito yo mira vale ya está vale me veis se me ve ahora mismo ¿no? la ideal o sea bueno en este momento como funcionan las gafas de realidad aumentada es que en la propia gafa hay una mini pantallita por aquí que es a través de la cual tú ves los elementos virtuales vale con esta mini pantallita lo que ocurre es que tú ves como recortados los elementos virtuales en tu entorno pero la la parte mala de eso es que la inmersión es mucho menor porque tú estás viendo como si giras un poco a la derecha la visión se corta ese holograma o lo que sea que estés viendo ¿no? entonces pues eso lo que muestro aquí en la pantalla estos son los los elementos las las dimensiones que tenemos ahora mismo y obviamente conforme más avance esta tecnología pues más inmersivo será llevar unas gafas de realidad aumentada esto desde luego ese sería lo esto y que sean ligeras serían los principales desarrollos que se tienen que producir para que la realidad aumentada en gafa sea una realidad el seguimiento ocular pues lo que ya he explicado antes ¿no? te miden exactamente a donde está mirando tu ojo y con esto pueden hacer el enfoque selectivo en temas de resolución aquí hay un bueno esto es esto es un bueno pues un esquema de una gráfica que muestra las resoluciones que ha habido pues desde el Oculus DK1 que veis que es así de pequeñito hasta unas que se llaman Pimax que bueno habrá que ver que tal lo hacen están no las he probado pero que son ya de una resolución eso es una locura 8K claro pero claro lo que vemos como una locura porque en una televisión tú dices en la realidad mucho más aún en la realidad virtual el tema está en que tú lo estás viendo todo a través de unas lentes y unas lentes que hacen lupa a la pantalla entonces tú si te acercas a una pantalla de televisión con una lupa verás los píxeles o sea verás como aprecias que le falta definición y eso es lo que pasa un poco en realidad virtual y también en realidad aumenta entonces dicen que la resolución a la que deberíamos llegar para que tener headsets de lo que llaman human eye resolution sería 32 por encima de los 16K y dicen que aproximadamente 32K entonces lo que vemos como mucho que es un 8K en realidad virtual no es tanto ¿vale? o sea no es no es el máximo o sea todavía nos queda bastante hecho para llegar a ese máximo sí sí el refresco de la pantalla esto es curioso ¿vale? esto bueno le doy créditos es de un vídeo de Slow Mo Guys ¿vale? son unos tipos que hacen slow motion en YouTube hicieron slow motion de una pantalla de televisión mientras juegan un videojuego ¿vale? entonces aquí esto está obviamente a bastante slow motion ya pero es para que entendáis que esto aunque no aunque nosotros no lo veamos esto está ocurriendo en la pantalla de la televisión o en las gafas de realidad virtual cada vez que nosotros miramos a ella ¿vale? y si esto nos sucede a una velocidad que para nuestro ojo sea imperceptible es cuando viene la sensación de mareo y de náuseas en realidad virtual esto es una de las cosas que más se han trabajado y que de hecho ahora está bastante desarrollado empezaron esto se mide en hercios ¿vale? empezaron por 60 y ahora ya van por algunas gafas que soportan 120 y algunas muy desarrolladas y conectadas a ordenador que funcionan o sea que soportan 200 entonces el tema de las náuseas y del mareo si coges unas gafas de última generación yo ya hay muy pocas personas que me digan que se marean con las experiencias de VR ¿vale? el tema de seguimiento de la posición todas las gafas de realidad virtual tienen sensores ¿vale? tienen cámaras y sensores que permiten que se posicione o sea que te posicionen en el entorno y que gracias a esto pues si tú te acercas a un elemento virtual en el universo virtual pues la perspectiva cambie y parezca que de verdad te estás acercando a ese elemento virtual ¿vale? y luego con esos propios sensores también te ven tus manos o sea te hacen el llamado hand tracking que te trackean y tú en el universo virtual te ves las manos o sea yo pues lo que os conté en el evento este de meta que estaba ahí en el metaverso viendo todo esto pues yo estaba con un avatar que si yo hacía así me podía ver las manos y si movía las manos se movían con muchísima precisión como se mueven mis manos y esto te hace sentir de verdad presencia en el lugar y esto también es útil para realidad aumentada porque claro si las gafas son capaces de saber dónde están tus manos y qué posición están haciendo pues tú puedes coger elementos que son hologramas porque las gafas lo detectan ¿vale? bueno hablo de las gafas pero esto también lo hacen los smartphones y esto se está trabajando en ello ¿vale? y de hecho con estos sensores van a conseguir también que se traquee tu cuerpo entero de hecho yo creo tengo una una predicción que es y si no es con esta será con algunas 100% que las próximas gafas de realidad virtual de Facebook seguramente hagan un traqueo del cuerpo entero no solamente de las manos ¿vale? de forma que en el universo virtual también te puedas ver las piernas y los pies y puedas andar y sentir esa presencia de tu cuerpo en el universo virtual ya estas creo que es de las últimas tecnologías que nos quedan por ver que es el tema de la percepción del color aquí simplemente hacer una explicación biológica de cómo vemos nosotros ¿vale? o sea nosotros la luz entrada por nuestro por nuestro ojo ¿vale? y entonces hay células que son fotosensibles y que son sensibles también al color entonces en función por ejemplo los conos son sensibles al color y en función de si tú ves un elemento que es verde rojo o es azul los conos que son sensibles a esos tres colores al rojo al verde y al azul se estimulan en proporción a la cantidad de verde que tenga ese objeto que tú estás viendo claro aquí hay un tema y es que el negro técnicamente no es un color lo que es el color negro es la ausencia de colores la ausencia de luz en realidad entonces y bueno los bastones son sensibles a la luminosidad entonces para intentar engañar a nuestro ojo la tecnología de color de las pantallas que se basa en un concepto que es la síntesis aditiva ¿vale? que esto es si tú en una habitación oscura en una pantalla blanca tú proyectas tres haces de luz rojo verde y azul en el lugar donde se juntan esos haces de luz verás el color blanco y en las intersecciones verás los colores complementarios ¿vale? con el rojo el verde y el azul con luz se puede crear cualquier color que haya en la gama cromático ¿vale? entonces de nuevo os voy a enseñar un vídeo de los slow mo guys para que veáis cómo funciona una televisión o en este caso una pantalla de unas gafas de realidad virtual ¿vale? ahora mismo en unas gafas de realidad virtual tú verías cuando ves blanco lo que estás viendo es un píxel que está compuesto de tres subpíxeles rojo, verde y azul perdón rojo, azul y verde encendiéndose con proporciones iguales ¿vale? y cuando la pantalla va cambiando de color pues se van iluminando más o menos los píxeles que son necesarios iluminar para recrear el color que en la pantalla se está mostrando ¿vale? y esto es como funcionan las pantallas de televisión y es que es como funciona nuestro ojo o sea lo interesante de esto es que engañan a la visión porque al final utilizan los mismos mecanismos que utiliza nuestro ojo ¿no? entonces ¿qué revolución tecnológica aquí ayudaría a que esto uy, perdón ¿qué revolución tecnológica ayudaría a que esto fuese más real? pues que en una pantalla al uso que no sea OLED la ausencia de color no existe porque no se pueden apagar los píxeles del todo lo que hacen es que por ejemplo hay un verde en una intensidad muy muy bajita y por eso es muy importante las pantallas OLED porque realmente sí son las sonitas que son capaces de apagar los píxeles y mostrarte un negro puro porque realmente no te están mostrando luz que eso es el negro puro ¿no? la ausencia de luz y ya está o sea realmente estos son los elementos más técnicos que quería que viésemos en la presentación ¿no? aquí hay mucho hay muchas cosas todavía que en las que desarrollarse por ver un poco la evolución de los headsets de realidad virtual pues desde el primero ¿no? que era simplemente para desarrolladores luego aparecieron headsets que no eran profesionales simplemente para popularizar la tecnología de hecho puede haber mucho hater de la realidad virtual porque se quedó en los headsets no profesionales y no probó después otros que sí que fuesen interesantes ¿no? luego llegaron unos headsets que yo llamo de ordenador porque necesitabas conectarlos al ordenador para que funcionasen luego los headsets stand alone que son aquellos pues como mis gafas que os he mostrado antes tú no necesitas ningún ordenador esto tiene posicionamiento el procesamiento todo ocurre en la gafa y luego existe headsets de software porque son que estos sí que son los que yo os he enseñado porque realmente son unas gafas que sacaron hace ya creo que un año o dos y no han dejado de actualizar el software de forma que la gafa que yo tengo ahora es muchísimo mejor que la gafa que yo me compré cuando salieron estas gafas ¿no? entonces son gafas que sirven para crear un ecosistema de usuarios y de desarrolladores y van mejorando aunque no saquen un nuevo modelo de gafa de hecho Facebook este año bueno meta perdón no ha sacado un nuevo modelo de gafa en el evento en el que normalmente lo suele hacer porque ya llevan dos años que no lo hacen porque con esta gafa pues están ahí perfeccionándola todo el rato ¿vale? ejemplos de cosas que han ocurrido pues antes por ejemplo esto que vais a ver en este vídeo no se podía hacer ¿vale? o sea tú en este vídeo vamos a ver como esta mujer está aquí en el salón de su casa se ponen las gafas y bueno esto es un poco fake ¿vale? no se ve así así sí que se ve ¿vale? tú lo que ves es tu entorno así un poco difuminado sintiendo que lo mejorarán mejores cámaras en las gafas y tal y entonces es una especie de realidad aumentada en tu propio headset de hecho este probablemente sea el inicio de la realidad mixta más cercano que tenemos porque con el headset y unas buenas cámaras tú puedes meter elementos virtuales en tu espacio ¿vale? y esto es algo que añadieron a posteriori que no había o el tema de los avatares súper perfeccionados ¿vale? bueno súper perfeccionados teniendo en cuenta que yo he vivido muchas etapas en los que los avatares sí, sí, sí que tú has visto cosas peores claro es decir esto obviamente va cada vez a mejor y están trabajando en cosas que incluso con el mismo headset tú podrás ver cosas pues realmente realmente espectaculares ¿no? o por ejemplo esto que vais a ver del traqueo de manos lo introdujeron y ahora ha introducido que tú puedes coger un teclado real y que ese teclado real se transforme en virtual en tu universo esto es bastante guay porque tú estás tecleando con un teclado que es real pero tiene una representación virtual ¿vale? porque así no tienes que quitarte las gafas para teclear en tu teclado real sino que puedes teclear desde el de hecho esto han creado plataformas entornos de trabajo muy chulos en el que pues tú estás teniendo una reunión con tus compañeros que son avatares yo esto lo he hecho muchísimas veces y es muy interesante como puedes ahí pues eso ir utilizando elementos tuyos como tu pantalla ordenador o tu teclado y verlos en el universo virtual es bastante chulo pero esos necesitan esos periféricos estar desarrollados a propósito para esto o hay ciertos aparatos que tú le puedes instalar a los periféricos o sean periféricos que lo pienso por el tema de la venta luego ¿no? el desarrollo es decir a lo mejor puede que hacer un montón de periféricos alrededor también de este ideal ¿no? claro pues mira por ejemplo en lo que se refiere al teclado hay soporta algunos tipos de teclado no todos ¿vale? entonces entiendo que les ayuda a hacer los ad hoc pero que incluso teclados que no están hechos ad hoc para esto lo han conseguido de alguna forma virtualizar en el macbook pro por ejemplo te lo permite vale 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 y la pantalla del ordenador esto no esto va por pues un sistema similar a compartir pantalla en tiempo real como puede ser team viewer ¿no? en el que tú estás viendo en el mundo virtual tu pantalla del ordenador y puedes pues abrir pestañas navegar o sea lo que tú harías en tu ordenador pero en el mundo virtual si es básicamente también vi el vídeo de microsoft en el que hablaban de que estabas en teams y mientras tanto te estaban llegando o no sé si fue en el de facebook o en el de microsoft y te estaban llegando videollamadas y se superponían unas con otras claro todo eso no está desarrollado aún claro no ha aparecido ¿no? bueno a ver esto esto a qué te refieres exactamente o sea ¿qué tecnología habías cuando te hacía una videollamada si por ejemplo te estaba haciendo una videollamada tú estás metido en tu realidad virtual y de repente te hace una videollamada y te aparecía como una ventana emergente dentro de lo que es esto sí está desarrollado esto también lo he hecho así está sí 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 de hecho por ejemplo el evento de de meta en el que yo estuve en el metaverso era como una pantalla de cine ¿no? y un stand en el que estábamos ahí varias personas entonces estábamos entre avatares y ahí estaba una retransmisión en streaming en directo y en videollamada o sea si tú tuvieses unas gafas de realidad virtual Luis Miguel lo podríamos hacer o sea nos podríamos conectar en virtual y tú me podrías hacer videollamada y aparecerías ahí en ese en ese sitio bueno esto bueno ya lo he explicado un poco o sea al final aquí hay dos carreras que van sucediendo y ya diría incluso de quitar la presentación ya vamos a vamos a hacerlo más dialogado a ver un segundo son dos carreras que van a ir de la mano es decir por un lado están desarrollando pues empresas como Apple por ejemplo que aquí tengas tu propio plataforma de realidad aumentada en la que tú puedas desarrollar y meter elementos virtuales en el mundo físico y por otro lado necesitamos que los headsets de realidad aumentada que como que como os he comentado no tienen el campo de visión adecuado son todavía muy grandes no son de momento parecidos a estas gafas que da esa evolución todavía a nivel de hardware que todavía no se ha producido entonces como no quieren estar de brazos cruzados pues empresas como Niantic como Apple y como otras Snapchat bueno Meta y tal están creando todo este entorno de más de software más de programación para que en cuanto el hardware esté listo da el pistoletazo de salida porque es en cuanto ese es el futuro es esa por lo que van todos y van a por él de forma descarada o sea yo llevo escuchando rumores 20.000 años de que Apple va a sacar ya sus gafas esto nunca ocurre obviamente ocurrirá algún día y este es carado a por lo que van todos a por un wearable que seguramente se llamarán smart glasses o sea seguramente lo llamaremos smart glasses que serán unas gafas pues que servirán para eso para tener elementos virtuales en tu entorno y te ayudarán a hacer muchísimas cosas ¿no? vale las preguntas que me salen aquí son las siguientes es decir lo primero ¿cuál es la predisposición que tenemos hacia esto? ¿no? porque mucha gente ahora dice no yo me voy a comprar estas gafas pero con estas gafas ¿qué voy a hacer? ¿no? ahora mismo estamos en un periodo en el que estarían los early adopters ¿no? esta gente que nos gusta las nuevas tecnologías de que pero todavía no tiene una aplicación práctica en verdad es básicamente meterte en otro mundo paralelo en el que tú disfrutas con otros avatares como tú bien has dicho de diferentes cosas como pueden ser diferentes aplicaciones diferentes juegos o diferentes experiencias ¿no? ¿qué pasa? que lo primero es que las gafas son caras ¿no? unas Oculus ¿cuánto cuestan actualmente? creo unas 200 y algo ¿no? sí 300 euros 300 euros lo que estabas comentando de las otras gafas las otras gafas son de que son menos pesadas son de realidad aumentada ¿no? para diferenciarlas de lo que son o sea cuando dices es que no sé a cuáles te refieres o sea te refieres a esas sí pero esta claro o sea en realidad aumentada de hecho ni siquiera estamos todavía en realidad virtual estamos en ese punto de early adopters de gente que oye que me gusta la realidad virtual me gusta jugar a videojuegos en realidad virtual me las compro en mi casa y de esos ya conozco un montón o sea antes nadie hablaba de realidad virtual y ahora hay mucha gente que le gusta y se lo compra y ya está pero de realidad aumentada estamos en una etapa todavía de developers o sea de que los únicos que están realmente comprando a día de hoy gafas de realidad mixta son los desarrolladores o las empresas que quieren empezar a planificar su futuro en este entorno ¿no? entonces yo lo veo lejísimos o sea los early adopters de aumentada serían pues los filtros de Snapchat los filtros de Instagram un Pokémon Go ¿no? eso es eso es vale entonces ahora mismo nos centraríamos en lo que sería el desarrollo de la propia realidad virtual y las gafas que estábamos viendo ya no sé porque dentro del mundo de las gafas estaría Oculus pero ¿qué otros competidores directos podría tener ahí Facebook para el tema de las gafas o lleva tanta ventaja tiene tanta ventaja meta o en este caso Facebook con Oculus frente a los demás bueno aquí un movimiento curioso y que esto Luz Miguel tú lo sabrás me imagino TikTok yo no sé si cotiza en bolsa o no sé si TikTok es que es una historia porque TikTok como pasó lo de Donald Trump del tema TikTok es China es China y creo que al final hicieron un convenio que se la quedó parte de lo que sean los usuarios de Estados Unidos o la parte de Estados Unidos creo que se la quedó Oracle creo recordar y ya no indagué más sobre ello pero está ahí como hay una diversificación y parte tiene Oracle otra parte la tienen todavía en China etcétera es decir que puedes comprar empresas cotizadas que tienen participación en TikTok pero vamos es que hubo como hubo hay problemas geopolíticos o estratégicos con el tema de los datos pues y China es tan recelosa con el tema de los datos y Estados Unidos pues tiene un enfrentamiento con China frontal pues están ahí que TikTok es como un híbrido pero bueno pues no te decía lo de TikTok porque curiosamente una empresa de realidad virtual china que se llama Pico que también son headsets que yo he utilizado y que hemos desarrollado con ellos la compró TikTok entonces la compró por 900 millones de dólares que viendo el dinero que se gasta meta en realidad virtual pues es como una minucia pero bueno no deja de ser una declaración de intenciones no compro una empresa de realidad virtual y a ver qué tal y luego no pues en tema de realidad virtual tenemos también HTC por ejemplo este podría ser otro competidor lo que pasa es que yo a Marsa ¿HTC son chinos? o... pues me pillas HTC diría que sí que son chinos voy a buscarlo creo que sí pero no lo sé es un parque de teléfonos taiwanés son taiwanés ahí casi 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 pues bueno sí el lío que tienen ahí sí sí por eso no nos metamos más charcos bueno pues HTC por ejemplo lo que pasa es que claro yo es lo que lo que digo para invertir en el metaverso si la gente está buscando oportunidades y tal o sea si depende como de diluidamente quieras invertir en el metaverso porque por ejemplo invertir en metaplatforms para mí ahora mismo es la manera menos diluida de invertir en el metaverso es una empresa que se está gastando 10.000 millones de dólares al año y que pretende y que ha dicho que se va a gastar más y... sí ha dicho que que en torno a unos 100.000 millones en los próximos 10 años o sea 100.000 millones o sea es que es una locura es que es que es una apuesta gigantesca es comprar 5 Oculus al año o sea es comprar 5 Oculus al año o sea el movimiento que se vio en su momento como muy grande y fíjate que TikTok ha comprado medio Oculus o sea un pico que... sí pero luego le tendrán que meter capes a muerte o sea luego le tendrán que meter una cosa es que haga la adquisición pero luego para desarrollar todo eso necesita muchísima muchísima financiación otra cosa que puede ayudar a esto de los headsets de realidad aumentada ligeros y de realidad virtual también más ligeros y más sofisticados es el tema de la conectividad ¿vale? por eso estaba también dentro del roadmap de meta que de hecho yo creo que iríamos a hablar bastante del tema hay dos hay tres factores fundamentales para mí que son la conectividad la inteligencia artificial y el desarrollo de hardware de realidad virtual y aumentada esos son los tres factores determinantes que van a hacer que esto pegue el petardazo en la conectividad porque es mucho más fácil que la computación no se haga dentro del propio dispositivo que puede tener unas limitaciones sino que pues sea como Netflix que se acaba de meter en el sector de los videojuegos para hacer streaming o sea que realmente el procesamiento no lo haga una videoconsola que tú tienes o Google también lo está haciendo que no haga una videoconsola que tú tienes en tu casa sino que lo hagan ordenadores de Google o servidores de Google como Stadia como Stadia que hace Google exacto en la nube básicamente en la nube entonces claro si esto lo consiguen pulir tanto sea el tema del 5G o 6G o los Gs que hagan falta para llegar a un momento en el que un procesamiento muy bestia no lo tengan que hacer las gafas esto obviamente va a potenciar que incluso con un con un desarrollo tecnológico menor dentro de lo que es el hardware permitamos un potenciamiento mayor porque todo el procesamiento se puede hacer fuera y luego respecto a la inteligencia artificial es que yo las gafas de realidad mixta estas que estamos comentando que son parecidas a unas gafas de sol yo es que ahí lo veo clarísimo que es que su plan y de hecho Niantic lo dice en declaración de intenciones su software reconoce el entorno reconoce todo lo que es césped lo que es una piscina lo que es una farola lo que es todo entonces ahí la inteligencia artificial para mí va a jugar un papel muy importante porque yo tengo una teoría que es que todo el el propio coche autónomo el propio coche autónomo y todos los desarrollos que están haciendo en Tesla o Waymo etcétera van por ahí ¿no? por el reconocimiento de todo el entorno exacto justo entonces es que ese es el futuro claramente porque yo creo que a ver el negocio de Facebook es el negocio de la publicidad o es lo que tradicionalmente ha sido el negocio de Facebook y la gente piensa que esto puede ser como alejarse de ese negocio pero yo lo que veo es lo siguiente ahora mismo en torno a la publicidad y a y a y a la publicidad online hay una serie de ciencia alrededor del Big Data de cuando un usuario se mete en esta eh web y luego se mete en esta otra ¿no? y luego hace un clic aquí luego hace otro clic aquí eh sabemos predecir más o menos el comportamiento que van a tener otros usuarios que hayan hecho lo mismo que ese usuario pero esto es algo que en la vida real no tenemos no tenemos un estudio parametrizado de qué es lo que hace cada persona de a qué lugar va a qué lugar va después qué es lo que se queda mirando cinco minutos y en función de eso a lo mejor se compra una casa en dos años o sea esto no lo tenemos en el mundo real se intentan acercar Google se intenta acercar con la geolocalización con las búsquedas o a través de diferentes dispositivos como tenemos móviles o smartphone o también smart tvs etcétera pues intentan ver más o menos los comportamientos exacto sonidos etcétera pero no no es esa inmersión total en tu vida real claro imagínate que tú lleves esto como quien lleva un smartphone que lo llevamos hasta para ir al baño o sea en ese momento en ese momento sí tendremos este tipo de información de hecho yo creo que es hacia donde quieren ir porque de hecho a Facebook bueno Meta hace nada ha eliminado el reconocimiento facial de sus aplicaciones hace unas semanas esto pero era gracioso porque en verdad han eliminado el reconocimiento facial de sus aplicaciones pero luego en el tema de la realidad virtual es algo esencial ¿no? ¿el reconocimiento facial? o sea bueno el reconocimiento sí a la hora de tu entorno ¿no? claro claro tienes razón sí lo que creo que han eliminado o sea no es tanto el reconocimiento facial como que te den la o sea que te detecten que eres tú que te detecten como Luis Miguel Ortiz o como Alejandro Baguena eso es lo que creo que han eliminado ¿no? la capacidad de la tecnología de detectar quién está detrás de ese rostro o sea independientemente de que puedan saber cada facción de tu cara cómo se mueve y todo eso pero la la persona que eres tú eso es lo que creo que han eliminado entonces yo creo que precisamente lo han eliminado por esto ¿no? por este futuro más o menos posible en el que necesiten estar mucho más presente en el entorno físico normal y de hecho han sacado unas gafas que se llaman Ray-Ban Stories que tienen cámaras y que yo me imagino que ahí ya están cogiendo datos sí, sí tal cual es muy interesante una vez que llevamos el desarrollo de lo que serían los propios medios para poder consumir todo esto a mí me viene otra pregunta es a nivel de software una de las cosas que puede tener Metaverse es que necesita de muchísimo talento que necesita muchísimos desarrolladores ahí dentro que haya como una especie de efecto red en el que una vez que tú entras dentro pues igual que pasaba con el Apple Store o con Google Play pues que se empiecen a desarrollar un montón de aplicaciones dentro de ese universo y que haya un intermediario ahí que dé soporte a través de ese marketplace y que se puedan comprar todas y yo creo que ahí es donde quiere ir Mark Zuckerberg una de las partes importantes para ellos yo creo que es saltarse porque está teniendo ya problemas con Apple ya se ha visto etcétera y yo creo que una de las cosas es decir porque creo que salió un anuncio la semana pasada diciendo que Mark Zuckerberg mandándole un mensaje a Apple directo diciéndole que le estaban cobrando un 30% de todos los ingresos a los creadores de las aplicaciones móviles a través de su Apple Store y que ellos no iban a cobrar absolutamente nada y que iban a dejar un espacio libre de monetización para todos los creadores y que se venían todos a Facebook bueno a Meta Platforms no sé si esto ya es una realidad si están trabajando en ello todavía van a necesitar varios años porque yo soy un completo desconocedor de cómo funciona el tema de las aplicaciones que se crean o de los juegos que se crean dentro de este universo comentanos un poco bueno creo que le has dado en el punto clave es decir es detrás de lo que van todos o sea el lugar donde la store de esas aplicaciones en el caso de nadie quiere el hardware todos quieren el marketplace ¿no? porque es el de menos intensivo en capital mayores márgenes etcétera de hecho Mark Zuckerberg lo dice que es que los headsets los regalan que es que los venden a costes o subsidiados que es que realmente no está haciendo esto o sea lo único que quiere es que cuanto antes se cree el entorno en el que todo el mundo tiene un headset aunque sea regalado y después a pasar por caja de alguna manera entiendo que monetizarán ese marketplace ¿no? entiendo que a los desarrolladores a lo mejor no les cobran pero no sé de qué forma lo pueden monetizar pero o a lo mejor no les cobran al principio y les cobran al final no lo sé pero por ejemplo Facebook si Meta sí que va detrás de eso claramente en lo que respecta a realidad virtual tienen ya una store que se llama Oculus Store ¿vale? ahora supongo que la llamarán Meta Store en algún momento y ahí es donde tú subes todas las aplicaciones de realidad virtual que crees pero ahora mismo está en una fase muy temprana en la que incluso si eres un desarrollador profesional cuesta que te publiquen una aplicación o sea no publican cualquier tipo de aplicaciones y y ahí hay un poco de complicaciones ¿no? y luego tienen otra forma de monetizar esto también que es oye tú eres una multinacional que quieres bueno pues que tus aplicaciones tengan una gestión del hardware y tal y te hacen pues como una especie de sistema para business en la que tú controlas las gafas en remoto y tal ¿no? y luego en el caso de realidad aumentada Niantic por ejemplo yo creo que ahí la monetización es del yo creo que en el futuro vas a ser capaz de comprar el derecho a añadir elementos virtuales en un entorno físico por ejemplo igual que ahora compras un anuncio en Gambia o en o en donde sea ¿no? en Times Square pues comprar ese lugar virtual que si se ha popularizado por ejemplo Niantic y todas las personas utilizan Niantic como plataforma para ver elementos virtuales en su entorno físico en el día a día pues que tú como empresa puedas comprar este lugar virtual o que puedas comprar el derecho a hacer algún evento virtual o poner y de hecho esto ya lo han hecho o sea lo han abierto a desarrolladores esto fue una cosa que hicieron ayer ayer hicieron una apertura de su plataforma de desarrolladores para que cualquier desarrollador yo por ejemplo pueda coger y digo venga voy a hacer un dragón que va dando vueltas alrededor del Big Ben en Londres y entonces a través de su plataforma tú puedes tú si vas con un móvil por la calle puedes encontrarte el dragón que yo he posicionado alrededor del Big Ben en Londres ¿no? entonces esto también es muy interesante y también es una forma de monetizar o sea las plataformas tanto para subir aplicaciones como para meter elementos virtuales en el mundo físico yo creo que van a ser las dos bandes vacas lecheras en cuanto a a la inversión en esto en el metaverso y otra cosa que me viene a la cabeza es la siguiente vale yo una vez una de las cosas que yo le leía a Matthew Ball y que llevaba bastante razón es que decía vale nosotros no podemos crear un metaverso y decirle a la gente que ese metaverso está ahí y que se compren las gafas para poder entrar en él porque eso sería muy limitado normalmente las grandes tecnologías se desarrollan cuando de manera híbrida se va llevando a grandes grupos de personas a esa transición a esa nueva realidad por lo tanto ellos comentaban que por ejemplo Fortnite ya tiene millones de jugadores y pueden hacer un híbrido o Roblox que es otro videojuego muy famoso pues pueden hacer híbridos para que poco a poco se vayan instalando en lo que sería ese propio metaverso o hacer como una cosa híbrida de metaverso de empezar ya que ya lo están haciendo este tipo de videojuegos hasta que le lleven a un sitio ahí me viene a la cabeza pues empresas como por ejemplo Amazon Amazon es una empresa que si no está dentro del metaverso es algo irreal porque es el mayor e-commerce del mundo y las transacciones si estuviéramos en esa realidad y lo adoptaran ellos pues sería vital no sé tú cómo ves esa transición cómo se tendrá que hacer porque también se ha metido ahí Microsoft en el camino pero no sé hasta qué punto cómo será esa transición cómo crees tú que podría ser esa transición a la adopción por público en general porque no creo que de repente venga todos gafas para todos tendrá que haber un híbrido bueno esa resistencia se ve especialmente en el mundo empresarial en el mundo empresarial para tú meter productos de este tipo en empresas realmente grandes tú necesitas el apoyo de personas que están en la alta esfera de esa empresa en el lugar de decisión y que son personas que no necesariamente tienen por qué ser geeks de la tecnología entusiastas del universo virtual ni nada de nada entonces ahí siempre te encuentras esa resistencia al cambio y Mark Zuckerberg que no tiene un pelo de tonto ha visto esto y ha dicho que el metaverso yo me imagino que es una transición como tú dices pero que el metaverso va a estar tanto disponible en las gafas ya sean de en realidad virtual aumentada como en entornos ya existentes como puede ser el smartphone entonces pues por ejemplo productos que se han hecho una cosa que hacemos nosotros bastante es la web VR es un entorno web en el que tú haces como una especie de simulación en realidad virtual como lo harías con las gafas que tú puedes si tú quieres puedes si tienes la posibilidad de conectar las gafas al ordenador en el que tienes una web abierta te metes y ahí ya estás en virtual estás en una web pero estás en un entorno virtual y realmente si tú miras a los lados lo que ves es el entorno virtual en el que estás en la web o si no si no eres geek de la tecnología no tienes gafas o no han comprado gafas para todos los empleados de una empresa pues tienes la posibilidad de jugarlo como un videojuego o recorriéndolo con el ratón con el teclado y tal y es una especie de transición en realidad aumentada se está haciendo esa transición con las propias aplicaciones de realidad aumentada de los smartphones hasta que haya ese desarrollo de hardware de conectividad e incluso cuando ya exista como tú dices las personas que tengan resistencia a ese cambio pues que lo puedan hacer paulatino que haya oye pues mi colega juega con las gafas pero yo juego con mi esto y yo le dejo el elemento virtual se lo dejo en la gran vía para hacerle la broma pero él lo ve con las gafas pero yo lo veo con el smartphone y los dos estamos disfrutando de esa experiencia y haciendo creer el metaverso y no necesariamente cierras a los que a la masa crítica realmente que te quieres traer o sea al final va a ser muy necesario y como te digo ya se está haciendo o sea ya hay hay elementos pues como esto que te digo del web VR también hay web AR o sea en una página web que esto por ejemplo para los e-commerce yo no entiendo o sea yo creo que realmente esto ya sobre todo para e-commerce que tienen que ver con el tema de decoración o con cosas que necesites ver las dimensiones o ver el detalle del producto es que con la realidad aumentada yo te puedo poner aquí una silla una mesa un sofá de las dimensiones exactas de ese sofá y pues el e-commerce tradicional de te enseñar las fotos en la web yo me imagino que eso acabará desapareciendo la gente querrá ver cómo queda la mesa en su salón y va a ser una mesa muy realista está viendo híbridos tú por ejemplo ya te metes en Idealista que para la gente de Latinoamérica que nos esté viendo pues es un portal que es muy conocido por lo menos en España para el tema de ver pisos casas etcétera y tú ya te metes que las inmobiliarias te hacen como una especie de recorrido 3D en el que te hacen fotos en las que tú estás te metes sobre todo en el tema de la pandemia pasaba de que tú te metías en el piso porque no podías ir a visitarlo no es lo mismo que a lo mejor una visita física pero cuando ya eso se perfeccione pues puede ser una auténtica locura también bueno ese es un ejemplo perfecto de un híbrido mixto y que sea una especie de web VR pero con fotos no eso es un ejemplo perfecto y en el futuro es que yo lo que veo es que si es hiper realista ¿por qué no desarrollar el piso en el que tú vas a vivir en realidad virtual antes de comprártelo? ¿por qué no hay pisos como Ad hoc ya desarrollados y que tú te pongas unas gafas y digas pues es que estoy viendo el piso antes incluso de que esté construido incluso me lo pueda amoblar o sea incluso podría llegar a amoblarlo con los muebles que yo quiero ahora mismo para hacerme una idea de qué dimensiones tiene y tal y los amoblarse con elementos virtuales obviamente ese es el futuro y en el presente hay híbridos también hay otras empresas que lo hacen con gafas pero obviamente idealista pues ahora mismo aquí en Atacar pues es a personas que incluso a lo mejor no tienen casi ni un laptop y lo tienen que ver desde su móvil por lo tanto esos híbridos yo creo que son son muy importantes sí además nos trae una pregunta por aquí dice Pedro una pregunta no sé si la habéis hablado o si a alguien se le ha ocurrido el tema es esas gafas cómo se adaptan a la gente que no ve bien por ejemplo el tema de bueno entiendo que miopía y estas cosas porque bueno a ver yo he visto gafas de todo tipo vale hay algunas gafas que te dejan regular luego tienen estas lo tienen no recuerdo no estas no lo tienen pero ah sí sí que lo tienen dependiendo de cómo tengas los ojos pues más separados o más juntos estas gafas esto es a nivel de que la gente lo conozca un poco tú estas lentes las puedes me las voy a desconfigurar las puedes mover vale así en función de cómo veas y luego al principio ahora ya no la verdad pero al principio te permitían también regular a qué distancia estabas entonces más o menos si tenías problemas de vista lo podías lo podías arreglar otra cosa que hacen ahora mismo que esto es efectivo para las gafas de realidad virtual es te ponen como una cosa que te permite que los ojos no estén tan cerca de la lente de forma que tú puedes llevar tus propias gafas y luego sobre esas ponerte las gafas de realidad virtual y en realidad aumentada a ver no sé cómo lo gestionaban pero en mi cabeza está como son gafas como si es como están graduadas te las puedes poner graduadas si necesitas graduación y si no 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 es que ya esté desarrollado pero yo entiendo que no será muy complejo lo complicado son otras cosas pero creo que eso en concreto es como poner una lente entre medias graduada para poder hacer lo mismo y verlo tal cual yo creo que no tiene que ser el tema más complicado tiene que haber cosas peores que esas sí y más cosas empresas que ahora mismo estén metidas de lleno en esto porque hemos hablado del tema de Microsoft hemos hablado de Unity hemos hablado de Meta Platforms hemos hablado de Nianti ¿cuál crees que tú tendrían que ser las varias vías para poder empezar porque aquí ahora mismo en directo pues habrá muchísimos inversores muchísima gente que le interesa esto por el tema más del lado inversor de poder pillar esta nueva ola de innovación o con esa visión a largo plazo de poder invertir en ciertas empresas que sean los players más importantes en esta nueva ola tú a nivel personal ¿cuál crees que pueden ser las empresas que más se están acercando a ello o cuáles pueden ser los nichos de oportunidad en ciertos sectores que la gente pues no está teniendo en cuenta y que pueden ser muy importantes para el desarrollo de esta nueva tecnología Bueno, vamos a profundizar juntos en eso o sea, yo creo por ejemplo Apple desde el punto de vista de desarrollo de software y seguramente de hardware en el futuro es una buena empresa en la que estar invertido para aprovecharte del metaverso o sea, probablemente si hay una empresa con capacidad para sacar un hardware comercial que lo pete en el mercado desde luego es Apple que no ha sacado al menos en las últimas décadas no ha sacado nada que no lo haya petado literalmente en el mercado ¿no? Luego es que hay algunas startups tipo Niantic o tipo por ejemplo otra que se llama Magic Leap que están creando hardware y tal y que lo están haciendo bien que hay muchas de ellas que no cotizan en bolsa entonces yo intentaría más que ir a las empresas en concreto que están haciendo realidad virtual intentaría mirar qué desarrollos tecnológicos se necesitan para que la realidad virtual y aumentada sean el próximo la próxima computing platform como dicen los los teos de las multinacionales ¿no? de Mark y Tim y todos estos qué tecnologías necesitamos que se desarrollen claramente microprocesadores vamos a necesitar un montonazo vamos a necesitar tarjetas gráficas vamos a necesitar computación en la nube vamos a necesitar si te paras a pensar en la cantidad de cosas que vamos realmente a necesitar bueno el desarrollo de lentes también puede parecer menos tecnológico pero no deja de ser una industria que ya es un buen negocio por lo que el otro día me lo hicieron ver y la verdad es que es verdad que es un tema que no en principio la miopía los problemas de vista y tal esto va a más o sea no es una cosa que vaya a ir a menos entonces los productores de lentes para este tipo de cosas pues a lo mejor también pueden tener ahí su punto si todo el mundo se tiene que comprar con narices unas gafas esto sería algo sin precedentes ahora mismo solamente se compran gafas las personas que usan gafas pero no todo el mundo ¿qué más cosas? no sé o sea yo intentaría pensar bueno el tema también el tema de micropagos dentro del propio software que cruce datos ahí a mí me viene a la cabeza también el propio desarrollo de lo que ya has dicho tú de cloud computing de infraestructura puede venir también el tema del desarrollo de los propios videojuegos con los propios mundos inmersivos y el propio metaverso con multitud de ahí viene pues lo que hemos dicho antes ¿no? el tema de 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 Niantic o de la propia Epic Games con Fortnite con Roblox etcétera también no hemos hablado de las empresas chinas pero la famosa Tencent que también tiene una participación grande en Epic Games etcétera es que hay un mundo muy grande ahí un desarrollo muy grande pero que va a tener que ser gradual y poco a poco ¿no? y yo creo que ahora mismo estamos en la en la base pero todavía quedará un camino por recorrer sobre todo a nivel de tecnología muy bestia ¿no? yo creo que a diferencia de internet en internet quien financió la creación de la internet moderna en verdad fue Estados Unidos a través de qué de su de dinero público ¿no? a través de presupuesto militar y desde ahí se desarrolló a lo largo de las siguientes décadas el desarrollo privado pero aquí yo creo que esta disrupción podemos estar viéndola ya más como solo financiación privada más que financiación pública ¿no? hay alguna cosa que se ha hecho el gobierno estadounidense bueno el ejército estadounidense por ejemplo compró las gafas de Microsoft HoloLens versión 2 compró no voy a decir la cifra porque no la recuerdo pero a lo mejor en hardware casi a lo mejor a nivel militar y todo ello pueden ellos pagar más esa factura ¿no? puede pagar más esa factura ese desarrollo sí y además recordemos que como esto es muy importante reconocimiento del entorno inteligencia artificial detección de problemas antes de que sucedan yo creo que hay un combo bastante interesante en el que Microsoft pueda aportar bastante al ejército y a lo mejor esa parte iba a decir que nos la ahorramos pero realmente no sé si nos la ahorramos porque por un lado o por otro lado la pagamos nosotros para yo creo que aquí van a haber cuatro players importantes sobre todo dos que ya están destacados que son Facebook y Microsoft Apple no ha dado todavía muchas señales de vida pero lo estará desarrollando seguro o sea eso no te quepa duda e incluso ya no hemos hablado de Alphabet no hemos hablado de Google pero Google ya viene las primeras gafas ¿no? en verdad fueron las suyas ¿no? los primeros que empezaron y fueron muy 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 pioneros hace ya mucho tiempo me acuerdo de ver creo que a ser Jay Brin o el otro fundador que no me sale nunca el nombre y ya se le veía él con sus gafas hacía muchísimo tiempo y la gente se reía de ellos en su momento pero luego lo dejaron de lado ¿no? no sé si estos siguen trabajando en ello bueno tres cosas una Niantic por ejemplo es una startup que estaba bajo el paraguas de Google o sea Niantic salió de Google de las other bets Niantic luego se volvió una compañía independiente pero pero sí sí esto fueron totalmente era una compañía dentro del ecosistema Google y sí Google fueron los primeros en despertar la curiosidad a mí me la despertaron desde luego en lo que era la realidad aumentada que tú lo vías y decías y además que hicieron una campaña espectacular en la que el rey de España llevaba las gafas no sé todas las celebridades llevaban las gafas de Google ¿no? entonces te creaban esa curiosidad de ¿qué estarán viendo todos ellos que yo no estoy viendo ¿no? y esto también es importante para crear mercados y al final el hambre de estas nuevas tecnologías y la curiosidad por estas nuevas tecnologías es necesario para que más empleados se interesen en desarrollarles Google la verdad es que hablaban de una segunda de una segunda tanda de sus temas de sus gafas de realidad aumentada como eran las Google Glass no he oído más de ello o sea sacaron unas gafas de realidad virtual muy al principio de hecho en la presentación salía o sea una de las primeras estas que entró a competir pero eran unas gafas que tú eran de estos headsets que he dicho que no eran profesionales porque tú tenías que meter como el móvil dentro del headset luego te lo ponías y lo que estabas viendo en realidad era la pantalla de tu móvil y las descatalogaron y hacían un evento al año yo en ese momento lo vi como con mucha ilusión digo que bien que Google pero es que Google Google lanza muchos disparos al aire o sea Google es Alphabet es característico de hacer muchos disparos al aire si funcionan funcionan si no no y las dejamos en la recámara y luego vuelven otra vez o sea lo suelen hacer bastante con muchas cosas ¿vale? por eso tienen su espacio ahí en las cuentas de other beds en las que ahí es disparos hay veces en las que esa propia tecnología se integra dentro de su negocio Core y hay otras veces en las que ese negocio pues lo dejan ahí en stand-by o directamente lo cierran ¿no? pero yo creo que a ver Alphabet o Google en el tema de inteligencia artificial yo creo que son unos de los que van más a la vanguardia del mundo y por ejemplo lo que estamos hablando el desarrollo de Waymo y de la conducción autónoma que ellos están muy metidos claro todo eso tiene un reconocimiento de la realidad paralela bueno de la propia realidad y de ese estudio de la realidad aumentada tienen que ir muy desarrollados en ese sentido pero bueno a lo mejor esto a lo mejor envejece este directo envejece muy rápido porque a lo mejor estamos hablando de esto y la semana que viene coge Alphabet esto tenemos que hacerlo cada año porque es que realmente o sea o cada semestre porque esto va a ir a una velocidad realmente te diré que yo desde que llevo en esto es que los cambios son espectaculares en un tiempo récord o sea de hecho bueno hay muchas empresas que se han quedado por el camino porque claro o sea la capacidad de estar continuamente innovando adaptándote a todo esto que sale que cada vez te sacan una cosa te han descatalogado imagínate que te habías comprado que esto ha pasado mucho de anticiparte o sea ir demasiado rápido y decir venga yo me compro 100 gafas de estas que acaban de sacar y en un año de pronto te sacan otras que te han dejado por los suelos las que tú tenías antes ¿no? Sí es una cosa que envejece La ley de Moore va a ser esto casi ¿no? pero a nivel de realidad virtual es lo mismo Totalmente totalmente y con respecto a lo que decías de Google y también que hemos has comentado algo de Apple que estaba ahí pero que todavía no tal es verdad que es muy de desarrollador lo que voy a contar pero Apple por ejemplo tiene una plataforma que se llama ARKit que es como su como Niantic acaba de sacar su software para que tú puedas desarrollar el metaverso en el mundo pues Apple tiene su propio ecosistema también que también reconoce el entorno que también reconoce los objetos que por ejemplo cosas tú las que tiene pues tú desarrollas una aplicación de realidad aumentada que puedo pues por ejemplo tirar pelotas en mi casa ¿vale? pelotas virtuales y rebotan contra elementos reales o sea contra mi sofá contra las paredes y ves como reconocen los elementos reales o un perro virtual y se mueve se va por el sofá por el salón se mete debajo de la mesa y reconoce que hay elementos reales y ese elemento virtual y eso por ejemplo lo está desarrollando Apple y es verdad que lo hace con visos a cuando saque sus gafas pero bueno yo creo que eso sí que es estar desarrollándolo aunque todavía no se hayan lanzado a la piscina comercial porque esto lo hablas en otro entorno que no sea desarrollador porque son muy perfeccionistas también ellos es que cuando lanzan una cosa la lanzan con todas con todas las campanas al vuelo y ahí a lo mejor siguen trabajando siguen trabajando y no se quieren adelantar tampoco claro y que necesitan una masa crítica de desarrolladores muy grandes y de aplicaciones desarrolladas muy grandes como para que piensen venga esto va a tener éxito 100% seguro hasta que no vean lo que a mí no me llega a quedar claro es si esa decisión tan fuerte que hizo Facebook desde el principio le va a dejar como una especie de diferencial y una ventaja competitiva muy grande frente al resto ahí es donde no me queda a mí tan claro porque el poder como tú bien has dicho el poder de desarrollo tecnológico a nivel de hardware que tiene Apple uff sí no es difícil yo creo van a ser van a ser va a ser el enfrentamiento vital de los próximos 5 o 10 años ahí entre ellos dos ya 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 ese odio mutuo que tiene entre los dos y va a ir a más desde luego hay una declaración de intenciones en toda regla como tú has dicho es que ya es muy fuerte y yo bueno el CT bueno otra otra cosa curiosa el el CTO histórico de Meta de Facebook hace nada o sea antes de este evento dijo que le iba a pasar el testigo al siguiente CTO y el CTO actual que se llama Boss es el que era el líder de desarrollo tecnológico de realidad virtual y aumentada o sea el actual CTO de Meta es el que antes era el head de todo lo que son realidades mixtas de realidades extendidas entonces yo creo que claro sí sí Facebook le está mirando a los ojos a Apple claramente y le está diciendo oye que en esto vamos a ir a por vosotros claramente o sea aquí no lo que no sé si tú crees que tiene esa capacidad porque hombre Facebook es una empresa muy grande pero Apple es Apple o sea es que a ver la generación de caja que tienen las dos es enorme es decir lo de Facebook era una locura yo analizándolo a nivel ya de inversor una de las cosas que nos chocaba y me chocaba los últimos años es decir vamos a ver si tiene una cantidad de caja tan ingente y no para de generar márgenes sobre ventas de free cash flow puro y duro enorme ¿qué está haciendo con ese dinero Mark Zuckerberg? ¿qué están haciendo? lo mismo le está pasando también a Alphabet ¿no? que están acumulando una cantidad de caja tan ingente que ahora se estaban poniendo un poco las pilas en el tema de las recompras pero de manera todavía tímida es decir y sin embargo Apple desde hace ya unos años está haciendo un como se llama un capital allocation mucho más agresivo lo que están haciendo con la generación de caja es recomprando acciones muy bestia repartiendo haciendo como un capital de lo que es más bestia adquiriendo deuda desde que llegó Warren Buffett e invirtió en Apple pues se notó mucho ese cambio y por eso las acciones de Apple están subiendo mucho más rápido que las acciones de por ejemplo Facebook cuando en crecimientos a nivel fundamental están más altos los crecimientos de Facebook que de Apple ¿no? pero claro y decíamos y yo me preguntaba y esa caja que está ahí latente ¿qué pasa? pero ¿por qué no se están gastando esa caja? claro ahora ya te empiezas a dar cuenta y dices es que esa caja la están guardando para esto la están guardando para esto y más caja que generen pues más caja que van a guardar para esto ¿no? ya veremos hasta qué punto cuánto cuánto es el porcentaje de lo que genera Free Cash Flow al año Facebook destinan a esto pero por ahora han dicho 10.000 millones al año que no es poco y que va a ir creciendo o sea bueno y encima han recomprado acciones en este último cuarto lo anunciaron ¿no? una recompra de acciones de 50 billion me parece también te digo una cosa que eso puede engañar en cierta medida porque van a necesitar a grandes expertos en la temática y van a necesitar va a haber una captación de talento muy bestia porque esta carrera va a ser una carrera muy dura en la que se van a necesitar a los mejores y en las que se va a necesitar mucho dinero por lo tanto para atraer a los grandes talentos la única forma que tú tienes de luchar contra eso es ofreciéndoles grandes cantidades de stock options grandes cantidades de especie en acciones no solo dinero y ahí lo que van a hacer es también una recompra agresiva pero también va a haber una dilución del accionista porque va a haber esas acciones que se van a repartir como stock options y cada vez va a ir a más veremos veremos a ver yo todo esto es ciencia ficción porque ahora mismo estamos viendo pero a ver nos ha quedado por aquí una pregunta de Diego nos pregunta como mundo inmersivo Rockstar Game tiene experiencia con GTA de hecho Mark Zuckerberg dijo que estará disponible el juego en realidad virtual el GTA San Andreas si tienes muchos como esto que comentabas tú Luis Miguel de empresas desarrolladoras de videojuego que hagan un híbrido de venga sacamos el de la consola de toda la vida y luego sacamos un en realidad virtual pues este es un buen ejemplo el GTA San Andreas estará y luego otro ejemplo pues Resident Evil o Jurassic World también han hecho un videojuego en realidad virtual a ver lo inteligente es traerse a los mayores juegos y que más jugadores tienen en el mundo traérselos a este universo es decir los juegos que más gente juega a nivel mundial creo que es Minecraft Minecraft es de Microsoft Rockstar en este caso con GTA que lo van a traer como ya Suckerberg está intentando y Roblox que ya es una empresa cotizada aparte que salió hace nada a cotizar y por otro lado tendríamos Fortnite y todo lo que esos tienen millones y millones de jugadores y son los juegos que están en el top en Steam y en cualquier marketplace de videojuegos a toda esa gente hay que traerla hay que traerla porque van a ser los primeros los mejores early adopters y las nuevas generaciones a esa gente habrá que traerla de mil maneras si es verdad que esto que comentabas tú yo creo que tanto de videojuegos como fíjate de películas o sea todo lo que tenga la capacidad de crear historias o personajes icónicos eso no caduca puede cambiar la tecnología pasar de libros al cine de cine la tecnología virtual claro o sea el universo Star Wars una de las cosas que me venía a la cabeza a mí una de las cosas también leí por ahí un artículo del tema de los parques de atracciones virtuales y me moló mucho esa idea porque decía no ahora Fortnite es como un parque de atracciones virtuales en el que se hacen eventos conciertos llegan DJs a pinchar y puedes compartir con otros amigos con sus propios avatares dentro de ese mundo pero es que se puede hacer multitud de experiencias a nivel de igual que tú vas a Disneyland París o tú vas a Disney World tú vas a poder comprar entradas para entrar a consumir cierto espacio y si a lo mejor es gratuito pues a través de la propia publicidad que veas dentro pues oye y tú hazte una idea de que al fin y al cabo hay una limitación cuando tú vas a un parque de atracciones tiene una limitación física además de todo el desarrollo que tú necesitas de inversión en CAPEX para poder crear toda la infraestructura para poder comprar los terrenos para la edificación para de todo tipo de regulaciones etcétera aquí en vez de hacerlo a nivel físico necesitarías un montón de desarrolladores creativos pero sería mucho más rápido mucha menos regulación menos intensiva en capital que lo otro y además con una capacidad muchísimo mayor tú hazte una idea de que en un parque de atracciones pueden visitarte yo que sé los parques de Disney más visitados pueden tener 10, 15, 20 millones de visitantes o 100 millones como mucho no me acuerdo los números exactos pero bueno vamos a poner 20, 30 millones al año de visitantes claro aquí tú podrías tener 10, 15 millones de visitantes en un fin de semana claro esto es una locura y te explota la cabeza porque eso la monetización es enorme no tiene nada que ver y el impacto no tiene nada que ver bueno a ver una vez claro pero ahí estamos claro me estás comentando realidad virtual no sea tú en virtual te metes en un parque temático que es todo virtual vale vale sí a ver claramente cuando se si se democratiza el uso de la realidad virtual y no quiere decir que todo el mundo en su casa tenga unas gafas de realidad virtual quiere decir que la gente pues como ahora tienes una videoconsola te compras la nueva Switch o la nueva Playstation o lo que sea te compres las nuevas gafas de realidad virtual de turno obviamente si tiene un potencial tremendo para todo este tipo de cosas o sea vivir una aventura virtual y tal yo creo que nunca va a ser sustitutivo de los parques temáticos reales de hecho no pero pueden ser dos tipos de consumo de ocio sin problemas totalmente se puede llevar las dos cosas totalmente y de hecho en un universo virtual pueden pasar cosas que en el mundo físico no puede pasar entonces es otro tipo de experiencia más enriquecedora en ese sentido menos en otros pero en ese sentido mucho más una de las cosas que a lo mejor sí que está faltando yo por ejemplo el fin de semana pasado fui a bueno el fin de semana pasado hace tres días estuve viendo la nueva de Marvel Eternals que estaban estrenándola en el cine y a mí no me gustó la película no me gustó demasiado pero claro estábamos hablando con otros amigos y decíamos la falta de creatividad de que ya están Matrix 4 ya están sacando casi siempre son como remakes o son segundas terceras cuartas quintas partes está habiendo una falta de creatividad en la parte de lo que sería lo que hemos dicho series bueno series no tanto pero a nivel películas etcétera por lo tanto cada vez tiene más valor el tema de las propias IPs ya hemos visto como Amazon ha ido a comprar Metro Goldilmeyer como Disney hizo una casi una fusión con 21 Century Fox increíble con más de 70 mil millones que pagaron por sus IPs pero es que esas IPs van a tener unas formas de monetización muy bestias porque como lo que estamos hablando ahora mismo es que puedes crear propios mundos inmersivos dentro de esas IPs y un desarrollo de comercialización de esos sellos muy grande y por eso es lo que decías tú de que empresas como Disney Comcast u otro tipo de empresas se deberían de meter de lleno también en esta nueva en esta nueva disrupción porque tienen mucho que ganar y poco que perder totalmente y además en realidad es que es lo que tú dices es muy poco intensivo en capital porque al final claro o sea tú tienes muy escalable muy escalable o sea tú tienes ya lo que llama la atención o sea tú tú tienes Pokémon tú tienes a Pikachu no necesitas crearlo otra vez y no es especialmente complicado meter un Pikachu aquí en virtual o sea lo que lo que es complicado es captar la atención de la gente con un personaje icónico como puede ser o con un universo icónico como puede ser un Mario Bros un Pokémon y tal entonces una vez tienes eso asóciate con las empresas que están desarrollando esto como ha hecho Nintendo y tienes ahí un mundo de posibilidades de hecho que en los parques temáticos al uso ya haya elementos virtuales y tal a modo de Pokémon GO tipo no nombro siempre el mismo porque es que es realmente el único caso real de éxito que ha habido en este sector y fue escalable en lo siguiente a gran escala fue brutal fue brutal pero es que son esas disrupciones que de repente te aparecen es algo muy novedoso que nadie ha experimentado antes y pegan muy fuerte pegan muy fuerte otra cosa que quería comentar contigo bueno los que seguís aquí en directo aquí hay más de 80 personas entre unas partes y otras que seguís aquí al pie del cañón como siempre os digo dadle un buen me gusta al directo si no lo habéis hecho todavía los que habéis entrado después para que esto luego tenga repercusión además ya no solo el directo luego se va a quedar también alojado este directo en lo que es el canal así que luego mucha gente lo veis después así que os animo a que le deis un buen me gusta para que tenga más el propio algoritmo de YouTube lo recomiende que esto va así así que os lo agradeceríamos y otra cosa que quería tocar es el tema de el mundo cripto que aquí hay mucha gente de los que estáis por aquí que sois de los que tenéis los ojos con los buenos láser rojos por Twitter y es otro tema que a la gente le llama mucho la atención sobre todo mucha gente del mundo cripto le llama la atención el tema del metaverso porque ya se ha tratado mucho además está saliendo esto del tema de la disrupción de los NFTs que está ahora esto también lleva ya varios años hablándose de los NFTs pero ahora en los últimos meses también se está hablando mucho claro esto congenia 100% con lo que estamos viendo esta nueva realidad ¿no? incluso los propios NFTs es eso ¿no? es crear arte dentro de ese mundo paralelo o tener o en el híbrido que has dicho tú de tener arte en el mundo semidigital pero también poder disfrutarlo en el mundo físico ¿no? ¿cómo ves tú el tema del mundo cripto de NFTs de todo ello? no sé si has investigado un poco más o... a ver tengo que decir que he investigado lo justo es decir sí que me he interesado por ello o sea entiendo lo que hay detrás de Bitcoin y la tecnología blockchain entiendo el interés que puede tener Bitcoin por el tema de como reserva ¿no? y como forma de que no te impriman dinero constantemente y se devalue tu dinero y del hecho de que no se traquee tu... o sea sí que entiendo el concepto y el NFT que eso es más reciente cuando me empecé a interesar por ello y me lo han explicado más que como vender arte como un contrato ¿no? como una programación que es un código ¿no? que al final establece pues que si tú me vas a dar un vaso y yo voy a recibir ese vaso y te voy a pagar un Bitcoin no creo que te pague un Bitcoin por un vaso pero pues que ese contrato se resuelve ¿no? y si alguno de los dos lo incumple pues y es verdad que todo esto y de hecho Mark Zuckerberg lo dijo en el evento de Meta en el que anunció lo de Meta él habló de que los NFTs iban a tener cabida en el metaverso y que era una cosa que en principio y es verdad que sí que casa con ello o sea es verdad que si al final es una forma si es una forma más inteligente de hacer contrato entre dos partes desde luego va a pelo con un universo en el que todo es digital y no hay forma de hacer un contrato pero es que yo a mí mi mente vuela ¿no? y yo empiezo a ver diferentes formas de monetización dentro y todo y ponte una idea una de las cosas que a mí sí que me gustó mucho de la idea de los NFTs es el tema de que los propios creadores crean ese propio producto ese propio ítem como le quieras llamar y luego una vez que ese ítem se va vendiendo a diferentes personas o se va haciendo una transacción de una persona a otra dentro de ese mundo virtual pues el propio creador recibe un royalty ¿no? y es como que esa creación de por sí es para él o para ella y por lo tanto los propios artistas o cualquier generador de contenido pues pueden aprovecharse todo eso si este mundo es más escalable eso significa que esas transacciones cada vez se pueden volver más lucrativas para todo el mundo es como si tú te compras un coche en el mundo real y lo vas revendiendo ese coche ¿no? y si es un coche a lo mejor de época o un coche de coleccionismo pues eso se va revalorizando es claro que se crea un propio mercado paralelo ahí dentro que tiene multitud de posibilidades también y la gente muchas veces no es consciente de esto de que nosotros ya pasamos no se leí el otro día por ahí por Twitter no sé a quién se lo leí un tuit que pusieron decía sí aquí todo el mundo nadie quiere utilizar el metaverso y nadie le van a pillar pero yo iba en el metro y todo el mundo estaba con la cabeza mirando al smartphone sin hacer caso a lo que pasaba en su alrededor ¿no? pues lo mismo pasa a vosotros eso es lo que vais a evitar el metaverso ¿no? pero pero es es esto ¿no? es esa ramificación de posibilidades y el tema del blockchain y de todo ello puede ser interesante para dar esa validez ¿no? entre esas transacciones que hay adentro de ese mundo paralelo ¿no? pero bueno a ver yo creo bajo mi humilde opinión que todavía soy un gran desconocedor de muchos temas de NFTs y bueno habrá gente que me corrige y me dirá no, no llevo razón en esto sí, sí o sea si hay que levantar la mano por ignorante ese sector o sea yo la levanto porque realmente no soy experto en el tema o sea yo creo yo las veo como tecnologías complementarias pero no que necesariamente tengan por qué darse todas ellas no digo que no sea deseable que sea en todas ellas quiero decir que el metaverso podría existir al margen de NFT y Bitcoin así como NFT y Bitcoin podrían bueno perdón en cripto podrían existir al margen del metaverso que es una buena manera de efectuar los pagos dentro de él dentro de él y fuera de él diría yo también o sea quiero decir es que al final el sistema bueno pero que congenian muy bien ¿no? congenian estupendamente congenian estupendamente y de hecho es que lo que te digo o sea Marsaker bueno él tuvo su intento de sacar su propia moneda virtual cripto y libra Trump dijo ¿a dónde vas muchacho? y él dijo pues a ningún lado señor y no se volvió a hablar del tema pero pero sí incluso salen están saliendo proyectos como Central Land y otros tipos hay gente que está comprando parcelas en el mundo virtual y pagando verdaderas burradas de dinero pues imagínate en un mundo virtual ya bien hecho en un mundo virtual en el que los grandes players a nivel económico se están poniendo las pilas no sé a mí me apasiona mucho esto porque el mundo de posibilidades es inmenso es una barbaridad si nos ponemos ya a fantasear perdona que te he cortado si no 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 dime dime si nos ponemos ya a fantasear imagínate que tú tengas pues un algo virtual pues un adorno de un artista famoso y tengas la propiedad de ese adorno virtual y que la gente cuando vaya a tu casa o a tu galería o a donde sea pues tú tienes ese o un coche virtual en el salón de tu casa porque solamente tú tienes eso o sea tú no puedes o hazte una idea que las propias empresas del mundo físico tipo Ferrari tipo Porsche o cualquiera de ellas desarrollen propios ítems o propios coches para jugar a ciertos videojuegos o esa integración de todos los videojuegos con los mismos ítems que tú puedas comprar una misma yo que sé arma para un juego y que esa arma te sirva para diferentes juegos dentro de ese metaverso o sea es es una locura de hecho yo tengo una anécdota sobre la importancia de los elementos virtuales en el metaverso esto del evento que te he comentado de meta que asistí en virtual esto se lleva haciendo ya varios años se ha hecho creo que 3 o 4 años y yo he ido a todos ellos yo recuerdo que hace pues como 3 o 4 años por ahí daban una camiseta una camiseta virtual o sea estábamos ahí todos en avatares y de pronto aparece uno con la camiseta en la que pone Oculus Connect 5 digo yo ¿dónde has sacado esa camiseta? o sea porque mi avatar no tiene la camiseta del Oculus Connect 5 y fui corriendo a donde daban la camiseta o sea que al final esa importancia que tiene la exclusividad eso no no sé o sea lo digo intuitivamente a ver Fortnite es gratuito Fortnite es gratuito y de donde gana dinero es de las skins o sea es que claro está claro es una cosa es una de las cosas que va a ser yo cuando veía los monigotes que salían en todos los vídeos de meta o también en los vídeos de en verdad eran monigotes que parecían no eran nada exclusivos eran monigotes estándar que donde van a tener que hacer una de las cosas que van a tener que hacer un buen ajuste es en crear cosas personalizadas avatares que sean muy diferentes unos de otros y que tú te puedas sentir en esa realidad paralela como te sientes en tu día a día con tu propia ropa tú ahí es donde y ahí vienen marcas de ropa y es que es una locura lo lo categorizaríamos como como moda sí sí es moda pura y dura sí tú dirías que sí no o sea al final tú imagínate que yo voy tengo mi propio avatar voy a una experiencia de arte y me voy a un museo digital en el que están exponiendo NFTs obras que valen X dinero y que están en ese espacio claro pues tú tendrás que ir a acorde ¿no? ya claro y esto y esto traigo al hilo de otra cosa que no lo hemos hablado el tema laboral el tema laboral es una de las cosas que yo cuando he hablado me han hecho entrevistas en podcast de diferentes charlas yo me acuerdo que desde yo trabajaba antes físicamente en Madrid y fundé Inversión Racional el proyecto y proyecto Pioneros en 2019 en verano del 2019 y ahí ya creé todo el proyecto formativo de enseñar a la gente desde cero hasta un nivel avanzado de invertir en bolsa y tal pero ¿qué pasa? que en esa transición yo me mudé de Madrid que era una zona más cara a Castilla-La Mancha un pueblo de Castilla-La Mancha que para la gente que sois de Latinoamérica pues es una zona de rango más bajo a nivel de renta per cápita y con alquileres más bajos con un coste de vida más bajo pero yo estoy desarrollando igual mi actividad profesional aquí que la estaba desarrollando en Madrid pero con un ahorro de vida de coste de vida muchísimo mayor y que eso sirve también para tener mejores mis inversiones y tener un un flujo de caja mayor ¿no? pero yo me pongo la perspectiva de esto a nivel laboral ya se está poniendo muy de moda con el tema de la pandemia el tema del trabajo remoto ¿no? este trabajo remoto si tú lo haces más inmersivo si tú de verdad sientes que estás dentro de él por eso yo cuando vi el anuncio de Microsoft se adelantaron enseguida y dijeron no, es que nosotros vamos a desarrollar Teams y todas nuestras aplicaciones para que sean más que para que estén dentro de ese propio metaverso y que podamos hacer reuniones de grupo fácilmente y que muchas veces esas reuniones de grupo son muy costosas para atraer a tanta gente a un montón de sitios a nivel global que hay multinacionales que se las tienen que llevar con los hoteles con todo pues oye desarrollar esa parte a nivel laboral puede ser también verdaderamente vital y a lo mejor estás atrayendo a miles de esos millones de usuarios solo exclusivamente porque a nivel laboral ya lo hemos visto con Zoom que hace un desarrollo con Teams y ahí se podría abrir el abanico de todo el mundo SaaS y de todo el desarrollo a nivel de software para adaptarlo ¿no? a ese nuevo paradigma sí, totalmente de hecho bueno hay una tecnología que se llama video volumétrico consiste en así como tú puedes hacer un video ahora mismo de mi casa o de donde sea ¿no? que ese video tenga volumen es decir que no sea un video al uso sino que tú puedas cambiar de perspectiva mover la cabeza y ver ese video o sea ver tu casa con claro esto el hiperrealismo es brutal porque no es un 3D o sea es tu casa entonces a raíz de esto del video volumétrico tú puedes hacer fotografías de una estancia convertirla en hiperrealista y estas reuniones que tú dices en remoto de trabajo como si estuvieses en la oficina pues puedes incluso sentarte en una estancia que sea una réplica exacta de la sala de reuniones de tu oficina y tú estés en virtual otro estén aumentada y otro esté en la oficina de verdad y todos sintéis que estéis presentes ahí o sea es verdad que en ese sentido va a ver obviamente estos son futuribles que a ver si la gente le gusta si sabes yo lo que sí que veo muy claro es con realidad aumentada o sea que yo te tenga aquí en lugar de estar hablando con la pantalla del ordenador tenga como no un avatar sino un vídeo bastante realista en el que parezca que tú estás aquí de verdad hablando conmigo a ella sí que vería clarísimo que para qué reunirnos en persona o sea si la sensación va a ser la misma si consiguen que la sensación sea más o menos la misma desde luego lo democratiza muchísimo sí sí o sea yo ahí le veo muchísimo potencial incluso para mí que yo me dedico al tema de la formación online o sea tener a un público es que lo que estamos haciendo ahora mismo o sea lo que estamos haciendo ahora mismo estamos hablando para cientos de personas en directo cada uno desde nuestras casas tranquilamente sin tener que coger ningún local sin tener que utilizar solo un recurso de banda ancha entre una banda ancha tuya y otra banda ancha mía y un soporte ¿no? o sea es esto hace 5, 6, 7 años era casi imposible el tema de hacer estos streamings o sea no parece una tontería pero han pasado 5 años tú imagínate de aquí a 5 años la evolución que tiene que tener esto ¿no? me dicen por aquí Roberto dice pensar en el turismo esto puede ser un cambio radical a ver a nivel de turismo una de las cosas que yo veo ciertas limitaciones a esta disrupción y que tiene que llevarse con la vida real es el tema de que tú en realidad virtual no puedes comer es decir tú vas a tener que ir a buenos restaurantes a comer y a disfrutar de la vida no sientes no hay sensaciones de brisa del mar ¿no? hay ciertas cosas que no se pueden o no puedes dormir ¿no? tienes que irte a tu cama y quitarte las gafas o lo que sea ¿no? pero yo creo que como puede alternarse ¿no? es lo que dices tú la realidad aumentada puede alternarse y disfrutar de la experiencia a través de lo que tú bien has dicho a lo mejor en vez de estar buscándolo con el móvil la información sobre un museo sobre una actividad concreta o sobre lo que sea tú puedes llevar tus propias gafas y te puedes estar informando de todo lo que tienes en tu entorno ¿no? sí o sea a ver claro depende de en qué en qué en qué lo o sea en qué lo englobes o sea si por ejemplo hablamos de que para el turismo es un cambio radical porque ya no es necesario viajar con las gafas y tal yo me he puesto experiencias de otros lugares ¿no? o incluso he estado en Amsterdam bueno yo he grabado en Dublín he grabado en Qatar y luego lo ves y dices joder que chulo ¿no? es parecido a estar ahí pero no es estar ahí o sea el turismo tiene una cosa de que aterrizas y ya tienes el gusto en el cuerpo de ostras que bien voy a verte a la ciudad ¿no? o que me deparará y qué aventura y no es lo mismo pero si lo miras desde el punto que acabas de comentar tú sobre el tema de pues que a través de las gafas pues tengas muchas más experiencias y tal o sea sí va a cambiar la forma de interactuar con el entorno la forma de interactuar con por ejemplo imagínate es que claro o sea las posibilidades son tan grandes como la imaginación humana o sea tú imagínate estar si Booking cuando voy a ir a un viaje y de repente me está recomendando un taxi un no sé qué y yo solo he reservado el hotel pues lo que me está recomendando esas experiencias igual que TripAdvisor imagínate más te metes aquí en esta tecnología y es una locura imagínate estar en Roma delante del Coliseo y que en 3D se te reconstruye el Coliseo y puedas entrar al Coliseo y ver un gladiador con tus propias gafas quiero decir o sea quiero decir obviamente en un escenario ya aquí ya estamos fumando ¿no? pero esto va a ser posible pues no es tanta fumada esto va a ser posible no es tanta fumada es una cosa más accesible hay cosas que a lo mejor son más difíciles pero hay cosas que son yo que sé los audioguías y todas estas historias o sea es que eso fuera claro es que hay ciertas cosas que tú dices Dios mío ¿no? es que esto se puede te puede transformar todo alrededor solo por llevar unas gafas inteligentes o sea es así totalmente es como una evolución del smartphone a algo más no sé no sé cómo explicarlo con más potencial con más potencial con más potencial con cosas que el smartphone no te puede dar igual que hay cosas que probablemente las smart glasses no te puedan dar y si te lo puede dar un smartphone ¿no? o sea yo creo que van a probablemente convivirán o sea no creo que nos deshagamos o sea es demasiado útil como para deshacernos de él tan pronto o sea pensemos que es un invento muy muy reciente o sea lo vemos como si estuviese aquí desde siempre pero pero sí estoy de acuerdo contigo o sea es que eso eso va va a transformar va a transformar y me gusta que ellas el concepto de gafas inteligentes de smart glasses o sea yo creo que antes de escuchar de gafas oír hablar de gafas de realidad mixta escucharemos oír hablar de gafas inteligentes que puedas escuchar una evolución del smartphone sí justo justo vale pues hemos tratado muchos temas ¿eh? sí, sí nos ha quedado pues hemos llevado aquí ya dos horas llevamos ya dos horas y la gente aquí aguanta yo alucino con vosotros en los directos que hago aquí en el canal pero es una locura como aguantáis hasta el final tantísima gente esos que os están entreteniendo y me alegro alguna duda que tengáis por ahí ahora que podéis aprovechar a través del chat que podamos proyectar y que podamos hacerle también Alejandro si no tenéis ninguna duda oye pues hemos tratado bastantes temas yo creo que no sé si nos ha quedado Alejandro por ahí algún tema que tú quisieras tocar pero es que hemos tratado casi todos bueno únicamente uno como hay muchas personas interesadas en el metaverso yo quiero lanzar un mensaje ¿no? o sea ya ahora mismo que ya hemos visto hemos hecho un análisis yo creo que bastante en profundidad bastante en detalle incluso explicando la tecnología que falta por por desarrollarse ¿no? como aquí va a haber ruido y va a haber mucho humo y van a haber noticias que no sean reales o sea yo le diría a todo aquel interesado de invertir en el metaverso sobre todo para invertir de forma racional que no se fíe del primer titular o de la primera imagen que salgan las noticias porque probablemente va a ser una exageración de la realidad que chequee en este va a haber mucho ruido va a haber mucho ruido entonces la curiosidad sana por entenderlo y saber cómo funciona creo que si te quieres realmente beneficiar de cómo va a ser el metaverso sin ese análisis previo y sin escuchar charlas como estas o como otras muchas que habrá en YouTube y que son accesibles no lo veo una buena idea o sea creo que es necesario entender cómo va a funcionar para que cuando te vendan humo tú sepas que lo que estás viendo es humo y que a lo mejor eso es el futuro dentro de 20 años pero no es el presente y no voy a invertir ahora en esto pensando que esto es lo que me voy a encontrar en 5 años y esa va a ser la entonces nada o sea lanzar el mensaje ese de un poco de bueno es una igual que las criptos igual que los NFTs hay mucho ruido y es muy necesaria la investigación previa como has hecho tú Luis Miguel para tener un conocimiento en profundidad del sector y no yo voy a seguir trabajándolo porque no está dentro de mi círculo de competencia pero es como todo a mí me apasiona esto o sea el tema de no estar dentro de mi círculo de competencia porque nadie sabe lo que va a pasar es buenísimo porque te da una delantera frente a los demás es decir de repente mientras los demás están todavía porque no tienen esa curiosidad o porque no tienen esas herramientas para poder empezar a investigar o por lo que sea por el tiempo pues oye estas disrupciones tecnológicas está bien de empezar a estudiarlas desde cero y siempre con con paciencia y sobre todo con poca soberbia porque no tenemos ni idea casi nadie de lo que está por venir sino que siempre con mucha humildad y con mucho sentido común de lo que estés trabajando porque porque son todo especulaciones ahora mismo ni nos tenemos que posicionar ni en un lado ni en otro solo aprender seguir aprendiendo y seguir investigando por eso también te tenemos aquí ¿no? para aprovecharlo lo que estoy disfrutando mucho de esta charla es que yo es verdad que como inversor dentro de que me interesa mucho como me imagino que ahora has visto el mundo de la inversión yo no tengo tanta experiencia como tú de hecho no me proclamaría como inversor o sea yo invierto pero no tengo tanta experiencia como te sigo a ti y a otros cuantos que aportéis mucho a la comunidad y eso es de agradecer pero me está gustando este mix yo en este caso sí que es verdad que es una cosa que he bebido mucho de ello y que tengo experiencia incluso creándolo y tú tienes experiencia como inversor entonces ese mix que estamos haciendo en el que podemos analizar diferentes empresas que se van a beneficiar de este claro y viabilidad de cuáles son los puntos vitales porque a ver yo siempre digo que cuando analizas cualquier empresa cualquier idea de inversión lo primero que tienes que ver es a nivel cualitativo es decir a nivel de características y de ventajas competitivas que tenga esa tecnología pero luego a nivel cuantitativo esa parte de cómo genera cuál es la contabilidad de esa empresa de verdad de dónde va a generar porque vale todo es fantástico la venta me la has hecho genial sobre el producto vale pero enséñame los números por lo tanto ahí hay que hacer un mix de las dos cosas de las dos cosas totalmente sí sí es como un lado más sentimental pero luego está el lado racional por eso le puse yo al proyecto inversión racional para rebajar un poco me dice por aquí ¿quién proveerá los data centers CPUs y GPU para ese metaverso? pues es que eso tiene que ser una locura ahí es todo mira los cuellos de botella que estamos teniendo con el tema de semiconductores a nivel mundial el tema de los cuellos de botella que estamos teniendo también con el tema de las tarjetas gráficas que ahora tener una envidia parece que es como mejor que tener oro o sea claro es que hay ciertas cosas que va casi más rápido el desarrollo tecnológico que la propia industria que suministra el material para ese desarrollo más luego todo el crecimiento que está viniendo por el tema del cloud computing que estamos en en la base ahora mismo y hay empresas muy bien posicionadas como es Amazon con AWS Microsoft con Azure o Google que tiene su propia y Alibaba también pues claro todos estos se están demandando y ahora viene Facebook también que demandará muchísimo material para servidores para desarrollo de hardware de realidad virtual es que más luego los coches eléctricos que también necesitan de alta cantidad y los coches normales también que necesitan de alta cantidad pues la verdad es que es que todo el tema que esté relacionado con el desarrollo de semiconductores o alrededor de ellos o de microchips etcétera se va a ver fuertemente potenciado yo de hecho tengo la teoría de que Meta tenía preparado un nuevo headset para anunciar en este evento en el que hubo hace nada en el que se cambió el nombre pero no tenían suministro o sea no iban a anunciar un headset que no iban a ser que a lo mejor iba a tener una acogida muchísimo más grande que el de las puestos que es el que os acabo de mostrar yo y no iban a tener suficientes unidades como para venderlo con la Playstation 5 nos esperamos el año que viene con la Playstation 5 ha pasado eso con la Playstation 5 se podía desarrollar ya ya estaba todo hecho sacaban algunas unidades pero luego pum parón no sé si ahora han vuelto otra vez porque no estoy muy puesto pero yo por ejemplo mis amigos algunos amigos míos estaban deseando comprarse la Playstation 5 y solo tiene uno los demás no han llegado a conseguir ninguna o así no a precios carísimos de segunda mano totalmente dice por aquí Inmaculada dice hola dentro de mi total ignorancia en el tema lo extrapolo a personas mayores que viven solas de la utilidad en ancianos y personas que estén solas y podrían tener una familia o cerca a la familia si es que es todo a ver el tema de también la tercera edad serán los últimos en llegar como todo porque es las nuevas tecnologías es más complicado pero pero sí cuanto más inmersiva sea la experiencia pues a lo mejor nosotros no en nuestra tercera edad o sea no en los actuales sino nosotros a lo mejor nosotros aunque eso el calor humano se lleva mejor eso sería muy triste ahí le daríamos alas a lo que hemos dicho antes a todos estos esta gente que está en contra de esta tecnología porque dice que desvirtualiza la realidad porque crea mayores depresiones y ahí es donde también tendrá que venir toda una serie de regulaciones de incluso de una protección de la propiedad individual dentro de ese metaverso de un montón de cosas que va a ser un reto bastante fuerte pero la cosa está ahí ya o sea vamos a atender más a al mundo digital pero porque es más eficiente también a nivel de recursos y todo ello vale genial pues nada ha sido un placer Alejandro tenerte aquí en el directo espero que te lo hayas pasado bien muy bien para mí también ha sido un placer paso un buen rato aquí hablando de cosas muy interesantes contigo así que genial de cosas que nos apasionan los dos exacto de cosas que nos apasionan los dos espero que os haya gustado a todos los que estáis en directo tanto en en twitter como también en youtube la mayoría también estáis por aquí por youtube pero bueno estamos probando nuevas formas de que se pueda retransmitir estos directos y la verdad es que 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 yo encantado de esta experiencia dicen por aquí gente que desde cualquier país del mundo pueda asistir a un partido de fútbol o baloncesto o a un concierto de música como si estuviese allí estando lejos esto ya se llega a hacer ¿no? sí esto ya hay varias empresas que se encargan de Next VR Super Sphere son las dos empresas más punteras en streaming y pues se streamean pues conciertos de de artistas pues como puede ser Billy Eilis o partidos de baloncesto de la NBA entonces tienen cámaras ubicadas en el estadio que son cámaras de rarilla virtual en la que tú estás ahí viendo y estás pues a lo mejor tienes a un jugador que acaba de pasar de aquí a allí o estás viendo a tu artista favorito y estás al lado de él y sientes que está al final me voy a tener que comprar las Oculus solo para trabajo de campo me voy a comprar las Oculus para trabajo de campo cómpratelas para trabajo de campo pero luego avís a mí nos echamos alguna partida algún juego que ya verás que es divertido que yo también me las compro como trabajo de campo pero luego al final las facturo como empresa es experiencia desde luego hombre tú sí tú lo tienes claro vamos yo desde luego lo tengo completo estoy legitimado a facturarlo como empresa me dice por aquí enhorabuena a ambos muchas gracias gracias a vosotros por haber estado aquí y aguantar nuestras batallitas y nada la gente súper súper contenta es que no me da tiempo a poner todo lo que estáis poniendo en el chat pero os lo agradecemos enormemente pues nada chicos lo dejamos aquí vamos a dejar también que Alejandro descanse y nada nos vemos en las redes tu twitter es para la gente que no lo sepa es arroba avagna avagna y para el tema de luego si quieren saber más sobre vuestros servicios y todo eso pues la url sí en nuestra web boniticaur.com ahí aparece información es verdad que la tenemos más desactualizada que todas las cosas pero bueno bueno y si no que contacte contigo directamente a través de twitter y listo justo porque tienes los mensajes privados abiertos sí sí lo tengo abierto pues ya está pues nada si te quieren escribir por ahí genial a ver me dicen por aquí Fer dice también puede haber un gran mercado potencial de la medicina ya se han hecho preparaciones previas a través de realidad virtual a través sí de cirugías que los grandes expertos están en la otra parte del mundo y que que pueden ayudar con el propio Da Vinci también que ya no sé si estará muchas gracias por el live por favor más live como este nada lo intentaremos y otra cosa que se me ha olvidado decir y ya cerramos es incluso el tema de luego reuniones con otras personas a través de la traducción si a lo mejor no sabes su propio idioma que esto pueda haber un propio translate dentro de esta realidad virtual y que tú puedas tener reuniones de empresa con gente con diferentes idiomas y que tú puedas poder hablar con ellos en inglés en japonés o lo que sea a través de ese web translate adaptado a lo que es la propia reunión pues que lo puedas hacer cosa que a nivel personal no se puede hacer te tienes que aprender el idioma pero a nivel a nivel de esto sí que puede es otra idea que se me está ocurriendo si esto Teams por ejemplo lo está trabajando mucho o sea bueno Microsoft quiero decir o sea es que me parece brutal la idea porque porque claro tú imagínate a nivel laboral conectarte con cualquier persona con inversores con con empleados con gente de tu trabajo o con lo que sea que tienen la barrera del idioma y de poder o Luis Miguel otra barrera más o sea pues nosotros este streaming ahora mismo quien lo estará viendo gente hispanohablante imagínate que algo no no aquí hay gente de todo el mundo ahora mismo ponerme a través del chat porfa desde donde nos estáis viendo porque vas a flipar yo alucino a veces yo por ejemplo tenemos alumnos dentro de la formación de proyectos pioneros y hay gente de habla hispana pero de todas las partes del mundo es una auténtica es una auténtica locura o sea y con diferentes usos horarios aquí que locura no no es genial no no pensaba pensaba también en personas de otras partes del mundo pero quiero decir que gente que no hable español no puede ver este directo otra y que potencialmente puede ser entonces claro o sea pues esta traducción simultánea de la que tú hablas puede ser útil también para esto aquí me han puesto algunos cuantos pero mira desde Ecuador desde España Murcia desde España Cuenca mira este es paisano casi paisano mío desde Paraguay desde Caracas desde México o sea imagínate que bueno que bueno y ahora mismo nos están viendo gente que no solo de España de un montón de sitios vale que bien desde Coruña por aquí pues nada chicos un abrazo virtual a todos muchas gracias Alejandro por haber estado con nosotros y nos vemos en las redes nos vemos en las siguientes sesiones que hagamos como esta gracias a ti muchas gracias y un abrazo a todos hasta luego hasta luego y nos vemos en las redes nos vemos en las redes y nos vemos en las redes